Lo tengo. Mi idea es probar Raider Republic y jugar Guardiños de la Galaxia también. Así que sí. For Locos Veneno Líquido. Bastante bien. Bastante, bastante bien. Gracias Aurum, por cierto. Monster Ultra. Es el de los comprimidos. Pequeñito. Es ese. No he bebido nunca ninguno, creo. A lo mejor he bebido uno, no sé. Pero vamos, no... Yo es que no veo muchas cositas alcohólicas, tío. No te voy a engañar. ¿Jugarás Suicide Squad? No sé cuál es ese. Es el de los... El de los malosos. De Marvel. Vale, pues si os acordáis estábamos aquí pescando. Y no sé dónde coño está el puerto, tío. Para... A ver. Aquí no, ¿no? Si hago así es salir de aquí. No es dejar de... Es que no sé dónde cojones se puede atracar, tío. Vale, vamos a ver el mapa. Pues no tengo ni idea de ese juego, tío. Que versión de Roblox es este. Sí, es verdad que se da un airecillo a... A Robloxillo. Tío, os prometo. Digo, igual hay alguna manera de... A ver. Supongo que habrá alguna manera... Es que ahora mismo no sé cómo salirme del barco. Perfecto. ¿Alguien sabe, por favor? Es que tenemos el... Vale, es la primera vez que nos metemos en el barco. Supongo que en el puerto. Igual. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a alejarnos. Y vamos a ir al puerto. Venga. Y... Entiendo. ¡Aquí! ¡Joder, amainar! Vale, ya está. Vale, ya sabemos. Entonces... Está lloviendo, está haciendo mal día. Y, bueno, tenemos alguna que otra misióncita que hacer. Vale, está en nuestra casa. De hecho, así que guay. Vale, 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 vale. Ah, estamos muy cansados. Es verdad. Tenemos que dormir. ¿Vale? Se ve ahí en la esquina superior derecha. ¿Veis? Z, Z, Z. Pues no significa que le guste Z tan gana. Sino que quiere dormir. Aquí nuestro querido amigo. Eh, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Paulao. Es verdad. Se llamaba Paulao. Pues no, no he visto nada. El de los malos de DC, tío. El del Suicide Squad. Chanquete, ¿te imaginas? Pongamos la alarma para mañana a las seis. Sí. Un clic y a dormirla. Dice, es como un refresco con alcohol destilado. Básicamente alcohol puro. Hostia, ¿en serio? Pues no. Ni creo que lo vaya a beber, ¿eh? También te digo. Z, Z, top. Claro. Sí, bueno, sweet. Cabrón. Lo siento. Mucha de la gente que está aquí no tiene 59 años. Es paulanner. Eso es. ¿Cómo supiste que soy paulanner? Vale. ¿Dónde cojones veíamos el...? Creo que era aquí, ¿no? Sí. Tío, en el apartado visual el juego es la polla. O sea, pero la polla. Dice, lo do gato ya está reparado y listo para su primer viaje. Bueno, quise decir su primer viaje en tres años. Este es el que tenemos. Ah, vale. Tenemos que hacer la tarea de pescar en distintas zonas. En travesía celeste, en islas aviarias y en mar marginal. Vale, vale, vale. Tenemos que darle a esta tía, la de la colección acuática, también. Y esta nos pide, parece que Claire, la hija de Abigail, está feliz de saber que tengo una barca. Me pregunto por qué habla con Claire durante el día. Claire suele jugar cerca de la tienda de chatarra a Abigail. Vale, esto también lo tenemos. Y a este tío tenemos que llevarle una aleta morada al vapor, que de hecho la tenemos ya, al chavalillo este. Vale, y hemos pillado todas estas cosas. De hecho, mira, tenemos la mejora a la presentación de la exhibidora. La radio. Pero eso no lo habremos instalado ya. Es que no lo sé. ¿Cuál es el mejor este o el Animal Crossing? Son distintos. Son distintos, este no ha jugado mucho, como para decirte que tal, pero vamos, tiene pinta de que... Animal Crossing, hombre. Como que ha trabajado, como que trabajan 100.000 personas más en Animal Crossing que en este. Vale, tenemos dos aletas moradas, así que eso me viene de puta madre. Vale, y que entender... Sí, todavía no voy a cocinar nada. Cocinaremos luego. Sí, mejor, mejor. Vale, primero, ¿dónde está el niñato? No, tú no eres. Bueno, tú eres otro, pero no eres nuestro... El Casper. Casper estaba por aquí, ¿no? ¿Tú eres Casper? No, esta es Claire Brown. ¿Todo bien, Claire? Ah, esta es la chavalita con la que teníamos que hablar. Bueno. No entiendo por qué la gente no puede limpiar su propio desastre. Hubiera visto la habitación de papá, era un lugar de explosión fideosa. Me refiero a la bahía. Hay tanta basura. También pone triste a mamá. Una misión de limpiar la playa, no me digan más. 59 se me hacen cuesta arriba ya. Imagínate, los tendremos. Crao, llevamos un par de horitas de directo, si no me equivoco. 1 a 43, llevamos. Claro, llegar hace ¿cuánto inició directo nuestro querido? Hace 1 hora y 43, pero acabamos de empezar a jugar. Según he leído, sale en 2022. Pues hasta entonces, no podemos meter un disparo en el nabo. Entonces, déjenme ayudar, me gustaría pescar algo de basura. ¿Sí? Ay, sería tu amiga para siempre. Ten por culo. No quiero amigos. Ya está. Limpio la playa si me aseguras que no vamos a ser amigos. ¿Te parece? Dice, aunque limpiar la bahía en realidad debería ser la única recompensa. ¿Ves? Por eso es lo que quiero. Dice, ¿eh? Eres muy inteligente para... ¡No! 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 ¡Le ha dicho la frase! ¡No, la frase! Eres muy madura para tener 9 años. ¡No! ¡No, arroba policía! ¡No! ¡No! ¡Calla! ¡Calla! 9 y 3 cuartos. Bueno, encima como ajustando la edad. Esto es como la hija... O sea, la hija. La hija. La novia de Risto. ¿Qué dijo Risto? Hace 15 años justo empezaba a ser jurado de Operación Triunfo. Y ella, ¿no te digo dónde estaba yo hace 15 años? ¡No! Fatal, tío. Fatal. Pues esto es igual, ¿sabes? Vale, entonces tenemos la misión de recoger mierda. Que está bastante bien, la verdad. Eres muy madura para tu edad. Es horrible. Es que suena fatal, además. Bueno, es que es fatal. ¿Qué cojones? Vale, entonces. Bueno, yo aquí puedo tirar una red. ¿Vale? Para pillar bichillos. La red está un poco buguet. También tengo que deciros. Vale, la red esta se queda un poco buguete. Porque esta está pensada para el mar, pero aún así está en el mar también esta buguete. Vale, y por aquí pillamos insectoides de estos. Que te dicen que son pequeños, pero pesan 2 kilos. No sé, ¿eh? Creo que aquí hay un problema. Que pesen 2 kilos. ¿Vale? Vale, vamos a ir a las misiones. Esto hay que ir todo el rato a las misiones, macho. Y esto es. Dice, Claire nos pidió que juntáramos basura de las aguas de la bella cerca de la tienda de chatarra. Basura limpia 0 de 5. Vale, es la misma misión que hicimos en nuestra putísima casa. ¿Me puedes decir? Ah, esto es la basura. Pero no me deja recogerla. ¿What? ¿Entonces? ¿O es con el barco? Isma, ¿qué pasa? El poeta cute. ¿Es con la red? No, pero la red solo puedo usarla aquí que hay bichillos. ¿Sabes? A ver, aquí hay como mazo de mierda. Uy. ¿Tú qué quieres, señora? Pero es que esto no me deja. ¿Qué tal es el juego? Pues bien, de momento bien, tío. Me está molando. Lo que pasa es que nos queda todavía. ¿Ha dicho la tienda? Supongo que será la tienda de barcas. Tú, mi hogar. Tú, mi hogar. La traducción tiene cositas que no están muy bien. Oye, ¿dónde cojones está Casper, macho? ¿Has visto a Casper? Ah, que eres tú, Casper. Muero por probar el aleta morada al vapor. Ah, aquí hay que hacerla. Sí, ¿sobre dónde salía pescar tu papa los ingredientes? Ah, en Monglubay, travesía celeste y roca solitaria. Todo el tiempo. El aleta morada es muy común por aquí. Ok. Ya, pero hay que cocinar. Vale, vamos a hacer... Voy a intentar hacer una aleta morada al vapor. No tengo la... No tengo la receta, igual no voy a saber. Pero bueno, hay que intentarlo. Vale, vamos a cocinar. Así que os mola. Este juego es muy de chill. O sea, pero infinito de chill. Aleta morada al vapor. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer todos juntos una aleta morada al vapor. Venga. Soy Chicote ahora. ¿Habéis visto el tuit de... ¿Habéis visto el tuit de Chicote? Diciendo, vete a la puta... Vete a la puta mierda, gilipollas. Lo que hay que aguantar. Y se ve que está citando un tuit... Donde hay un pavo que... Que le dice... Chicote, ¿qué te parece este plato? Son mis cojones. No sé qué. Y es... Son sus cojones encima de un... Barquillo de... De cucurucho. Vaya fantasía, tío. Vale, vamos a... Vaya fantasía, tío. ¿Cuántos? Uno. Uno. Ya está. Ah, cocina. Vale. O sea, pero increíble, tío. Increíble. Vale, pillamos primero el pez. Y ahora lo lavamos. Esto es un minijuego, tío. Todos son minijuegos. Lo de cocina. Mola un huevo. Uh, cuidado. No lo estoy lavando muy bien. Vale, perfecto. Muy bien lavadito. Picadito, como a mí me gusta. Solo hay que picarlo una vez. Bueno, pues es lo que hay. Y ahora a hornear. En el horneado... Esperamos a que esté perfecto. Y lo sacamos. Y tenemos una aleta morada al vapor. Puta madre. La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, tío. No voy a cocinar más. Luego podemos vender las cosas que cocinamos y todo eso. Y también, pues, vamos haciendo mis oncillas. Bueno, es gracioso que la gente te vaya pidiendo comida por la calle. Que rollo. Me gustaría una aleta morada al vapor. Y tú. Toma. Toma, te la he traído. ¿Sabes? Aquí en un puto plato que lo llevas... No sé dónde te lo meterás. Sí, sobre eso. ¿Dónde solía? No, que ya no lo ha dicho. No te repitas. Da lo feto. ¿Ves? Ahora pillamos. La aleta... Vale 31. Vale mucha pasta, cabrón. Dale. Casper, una aleta morada al vapor. Solo para ti. Eres muy amable, señor Fisher. Es peculiar. Estaba pensando en cómo los olores y la comida pueden traer recuerdos. Pero que tienes 10 años, puto niño. Hablas como un puto anciano de 58. Por supuesto, de lugares y momentos, en especial de personas. Y en cómo tal vez hay mejores maneras de recordar a alguien que una receta. Tal vez es más como vivimos. Cómo nos acercamos a ellas a diario. ¿Cierto, papá? Espera, sí. Es aún mejor. ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir? Dos recetas. Casper, me vas a lamer las recetas. ¿Vale? Supongo que puedes quedarte con la segunda. ¿Va la receta o qué? Bueno. Sin duda, no cuestiones a un adolescente. Sí, mejor. A ver, me ha dado una receta. Así que no me quejo tampoco. Mira Casper. Sigue rayado, ¿eh? ¿Qué rápido? ¿Ya limpiaste la basura a la bahía? Ah, eso. Aún no. Por favor, prometí que sería tu amiga para siempre. Vale. Es muy posible, yo creo, que sea... Que la basura... No lo sé, tío. Es que iba a decir, digo, que la basura esté en... Esté en todos nosotros. Esté en nuestros corazones. No. Que esté en el agua, a lo mejor. Bueno, realmente hay mierda por todos lados. También te digo. Tío, esto es basura. Uy, uy, uy. Que la he movido. Pero bueno. Clic, clic. Es que no me deja cogerla, ¿eh? Se saldría ahí para pillarla. Yo qué sé, tío. Pues nada. Hay que hablar con la peña y que nos dé misiones y tal. Pero antes de hacer eso... Mira, aquí puedo pescar. Eso sí. Vale, antes de hacer eso... Ah, ahora. Ahora sí. Ahora o no. O igual no. Se buguea mazo, tío. Eso, cuando se pone así es que se ha bugueado, ¿eh? Madre mía. Esta zona además está bugue, pero cosa fina. ¿Puedo tirarlo para allá? Pero no. No me pilla las latas, tío. Nada, nada, olvídate. Esto está rotísimo. Esto no está bien. Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? No me pilla las latas. No sé muy bien por qué. Esto es mejorable. Va mejor en el mar, claro. Como entenderéis. Qué va, tío. Pues no sé por qué no me deja coger la basera. Bonita com... Bonita cometa. Bonita cometa. A ver. Igual tengo que venir aquí. Te he cuidado los bajos. Puedo reparar barcas sin problemas, pero reparar personas es trabajo del doctor. Vale. Dice, ¿te puedo ayudar? El componente... A ver. Reparación rápida. Dice, una reparación rápida para arreglar daños superficiales. Ah, que también se me jode la esta. Servicio completo. No importa en qué estado se encuentre... Joder, chaval. Claro. Cuídate. Vale, vámonos. ¿Para qué es para...? Los bichillos son para... Tío, para hacer cebo, cabrón. ¿No has pescado nunca? Emilio, ¿no has tenido... ¿Eh? ¿No has tenido infancia? Tío, que yo vivo en Madrid, que aquí no hay playa. Y he pescado mucho. Además. Emilio, si no has pescado nunca, vamos a pescar. Yo te llevo a pescar. No pasa nada, Emilio. ¿Dónde cojones está la... La tía Paca? Vamos a ver. Esta tía es funcionaria, ¿no? Entiendo. Porque si no, ¿qué cojones? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está en su puesto de trabajo? Si es horario de curro. ¿Me lo puede explicar alguien? Mira la medusa. O sea, o hace un poco lo que la sale del coño. Que a ver, oye, adelante, a tope. ¿Sabes? No será la primera ni la última. Vamos. Pero, no sé. Fantasía, ¿no? Espérate. Vamos a buscarla. A ver. No, colección acuática. Ya está. Por aquí. ¿Cómo se llamaba esta tía? Es que no me acuerdo, tío. Bueno, colección acuática. No somos los únicos estrenando negocio, Casey. Marina, eso es. Marina, Marina. Reabrió el este y dice, no, es que no me va bien. Marina. Oye, creo que ya notaste lo... Vale. Este ya tal. Están en Marina. O sea, ya te lo he dicho. Anotas este pez. El bicho de pico mordedor. Es una verdadera quimera. Algunos dicen que es un pato. Oh, ninguno. O lo que es más probable, una trucha con rasgos poco comunes. Definitivamente no te gusta pasarlo bien. Madre mía. No te rayes, tampoco. Tío, estoy buscando a Marina, macho. Marinador. Bueno, Emilio, no pasa nada. Eh, ha entrado. Hombre, Marina, ya era puta hora que vinieses a tu puto trabajo. Que a ver, me podías decir, no, es que estoy en mis 15 minutos libres. Vale. ¿Por qué cojones te vas y no hay nadie cubriéndote? O sea, no sé. No sé, hija. Aquí hay un problema. Ah, vale, que el de aleta morada ya le tenías. Bueno, pues el insectoide. Venga, va. Vaya, ha pasado mucho tiempo desde que vi uno de esos. Ahora ya está. Hay que meter más, eh. Hay que darle todavía muchos más. Así que nada. De momento es lo que hay, tío. Oh, eres la persona demente que está... ¿Demente? ¿Pero qué pasa, tío? No crees que la leyenda sea cierta. Espera a que veas el pellizco del primate. Parte crustáceo, parte primate y parte horror del más allá. Pero, tío. ¿Esto qué es? Cthulhu Meats, eh... Fish and Chips. Ah, vale. Este tío ya lo... Vale. Se supone que hay que ir al... Al varetillo. A un varetillo por aquí de... Que queremos restaurarlo. Pero que necesitaba pasta. Creo que eran 200 de pasta, ¿no? Hola, te doy la bienvenida a la caverna acogedora. O lo que queda de ella. Ya, pero aquí ya vinimos. Con que esta es la famosa fuente de rumores de Monglup Bay. Sí, o al menos solía serlo. Antes de que el comercio pesquero se derrumbara cada noche. Es que esto ya lo he leído. Vamos. Sí, que había historias de todo tipo y demás. Y que bueno, que estábamos haciendo una colecta y que necesitamos pasta. Y tú dices, vale, tío, yo pongo. Dice que le faltan, creo que... Los últimos 200 pavos, ¿era? No, 300 pavos. Así que vamos a hacer dinero. Voy a cocinar todo el pescado que tengo. Y con eso vamos a... Con eso vamos a salvar. Vamos a invertir, ¿vale? Dice, aquí tiene un pequeño pedido. Arroz de cangrejo no puedo. Habla con Tam. Vale, esto sí que me interesa. Haru tiene un empleo disponible. Bebés acuáticos. Bebés acuáticos. Tía ruedas cuadradas, sí. No es muy listo. Déjámoslo ahí. Bebés acuáticos. Bueno. Ya veremos a ver qué coño son bebés acuáticos. Rayo, se me durmió la pierna. ¿Cómo cuentas para pescar todo el día? Porque... Aquí o... Hola, señor Fisher. Buen día. Ejemplo, si está buscando cuentos náuticos entretenidos, no tengo ninguno. Así que voy a pescar a otro lado. Joder. Me tratan como el culo. Sí, es muy Stardivale. Es muy eso. Y... ¿Y esta persona? Lo siento, señora Chips. Necesito un poco más de tiempo para preparar su pescado al vapor. Ah, está bien. Sin duda nos volveremos a encontrar. Vale, esta señora quiere pescado al vapor. Entiendo que cualquier pescado al vapor. O sea, ¿le podemos hacer la aleta? Vamos a hacerle una aleta a esta señora. Se la damos. Mola porque tiene ciclo de día y no, chito, eso. Lo único malo, entre comillas, es que todo lo que cocinemos hay que hacerlo plato por plato, ¿eh? Chisporroteo. Aleta morada al vapor. Yo le voy a dar aleta morada al vapor, tío. Venga, vamos a cocinarla. Es la misma de antes, ¿eh? La cogemos aquí así. Y hacemos aquí la lavadería. Dios, que se mueve mazo. Vale, perfecto. Lo picamos. Clicky. Y a hornear. Perfectito. ¡Hala! Genial. A seguir cocinando. Realmente vamos a... Bueno, cualquiera de los dos platos está muy bien de pasta. Y este está muy bien, tío. 26. Y sin costo. Vamos a darle. Es con cualquier pescado, además. ¿Puedo hacer 4? Creo que podemos hacer 4 del tirón, ¿eh? Con una misma preparación. Eso está muy bien, porque es que si no... Te tiras aquí haciendo esto. Que a ver, los minijuegos son graciosetes y tal, pero... Se te puede hacer repetitivo. Sabes, si haces muchos. Pero está guay. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Eh, concretas. Dice que estaba haciendo cosas de laboratorio. Ya te estabas preparando unos joints, ¿no? Eso no es laboratorio. Dejámonos de líos. Los minijuegos están muy bien pensados, tío. Molan un montón. No son la gran cosa. Está muy bien. Vale. Ahora hay que freír. Este hay que hacer de todo. El de freír es el más difícil para mí siempre. Uf, justito. De vez en cuando lo alío. Friéndolo, la verdad. Vale. Pues hala. Unos cuantos platitos de estos que nos van a venir muy bien. Vamos a hacer de estos, a mí. Ya que están a 25. No es tan mal. Que haya variedad. ¿Sabes? Así si la gente apetece comer otra cosa. Coño, por lo menos se lo ofrecemos, ¿no? Que entiendo que no a todo el mundo le guste lo mismo. A mí me gusta mucho del pescado el emperador. La verdad. El emperador del Twitch Prime. No, en serio. Me gusta un montón el puto emperador. Pero porque realmente parece carne más que otra cosa. Más que pescado. Luego, yo qué sé. Típico salmón, lubina y tal. Pues también están de puta madre. Pero sí. El emperador del Z. Se deja. Dice, depende de la cantidad. Supongo que se encontrará como laboratorio. Sí, eso sí. La química, que es muy interesante. ¿Te mola la química o qué? Las ilustraciones. No, no. Este juego en el aspecto visual es lo más bonito que te puede sentir. Echar en cara, tío. Oh, mira. Pescado al vapor. Coño, esto es el pescado al vapor. Dice, cualquier pescado más condimento. Vale, y te vale 5 pavos. Vale, este es el que tenemos que hacer. Tacos. A ver. Estuve viendo un vídeo del Chocas. Viendo un vídeo. Donde comían los tacos, si no los más caros, prácticamente los más caros que existen en el mundo. Que creo que eran tacos de 3.000 dólares o 4.000 dólares. Resulta que eran tacos de pescado. Y era como, a ver. A ver, que yo debo estar gilipollas o lo que quieras. Para mí, si son de pescado, no son tacos. Punto. Ya está. O sea, llámalos como quieras. Será otra cosa. Pero tacos, tacos precisamente. No sé. Me cuesta creer. ¿Sabes? Que sean tacos. Pero bueno. Vale, estoy pillando ya bastantes movidillas de estas. La verdad es que este costo... Claro, esto está hecho para... Vale, estos platos están hechos para hacer misiones. Más que otra cosa. Porque no voy a ganar más pasta por ello. Vale, vamos a hacer una... Una sara carbonero. Venga. Pero vamos, está guapo, tío. Estás estudiando... Pero estás estudiando química. Así, del tirón. Dice, obtener condimento. Vale. Primero, y tigli. Y ahora, a picar. Pum. Pum, te meto el condimento. Pum. Ala, condimentado. A freír el condimento. Esto se hace a la vez, realmente. O sea, rollo, mientras lavas una cosa, pues fríes la otra cosa. Así es como se cocina. Pero bueno. Aquí hay que hacerlo así. Todo pescado, tío. No me jodas. A mí que encima el pescado es que no me guste de mucho. O sea, me gusta, pero tampoco me turbo flipa. Todo pescado, tío. Qué coñazo. Servir. Cuidadito como manejo, eh. Tampoco se habla. El fisanchi por todos los lados, eh. ¿A que sí? Qué va, tío. Carrera de química, tío. Pues mola, mola, mola. Mola, mola, tío. Vale, vamos a hacer unos taquitos porque sé que alguien me los va a pedir. Es que lo sé. Estos van a ser... Venga, de pez volador. Sí. Que sé que no se está consumiendo ahora mucho. Pez volador. Vale, obtener pescado. Bueno, esta prácticamente es la misma receta de antes. Lo único que solo se pica. Clicqui, clicqui y clicqui. Y ahora a freír. Cómo es que pilla velocidad esa mierda, eh. Vale, y ahora el pan. Picar el pan. Bueno, o sea, en tu casa. En mi casa se... El pan no se pica. El pan se corta. Hostia, va... Va... Claro. Vale, porque son como los panecillos del... Entiendo. Pues muy bien. Unos taquitos. Vale. Vamos a hacer también... Vamos a hacer el este. Ya que lo tenemos por aquí. Vamos a hacer todas las recetas que tengamos. O variedad de recetas. Esta es rapidita. Vamos a ganar mucha pasta, eh, con esto. De hecho, demasiada. O sea, esto en la calle no ganas tanto. De dinero haciendo pescado así. Si no tienes un restaurante ni nada encima donde comerlo, tú me dirás. Pero bueno. Esta gente es... No sé. ¿Nos vamos a hacer de oro? Pues nos vamos a hacer de oro. Vale. Uh, nueva receta. Rayido raya. 270 y... El plato, pero... ¿Quién viene a comer? Vamos a ver, vamos a ver. 2... Nuclear Blaze. Hostia, pues no lo conoce. Puede ser Juanillo. Qué bueno se ven esos tacos. No, es que en lo visual el juego es muy bonito, eh. Fuera de coña. ¿Quién cojones? 275... Bueno, claro, es que son caracolas. También te digo que no es ni dinero de verdad. Que son conchas del mar, ¿sabes? Lo que pagas, claro, es que así. Así yo también, claro. Eh, vale. Pilla los cuatro. Vamos. Criminal... Tres, 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 tres. Es muy chill el juego, eh. Ya veréis, luego... O sea, luego ir a pescar en cada zona. Saber que tienes que pescar. Eso mola un montón. Clicky, clicky, clicky. La plantilla del Real Madrid. Claro, claro. Vamos a cocinar para la plantilla del Madrid. Podría ser un pelín... Me gustaría que para recetas más... Más elaboradas... Vamos, de más pasta... Sea... Sea más difícil, ¿no? Conseguir tres estrellas. Porque ahora de momento es súper sencillo. Súper, súper sencillito. La verdad. Eh... Vale, pues vamos a terminar... Venga, haciendo un fish and chip. Bueno, haciendo dos fish and chip. ¿Vale? Las... Estas me las voy a dejar. Las medusas sin hacer. Picar. Clicky. Y clicky. Vale, perfect. Obtener papas. Venga, picar. ¿Te imaginas, tío? ¿Dónde has aprendido a cocinar? Y tú, en Moon Glow Bay. Y ellos... ¡Hala, eso que es un programa de televisión! Y tú, que vaya, vaya. Un videojuego. Vale, perfecto. ¿Cuánto dura el juego? Pues, creo que unas 12 horas. En el Cooking Mama, eso es. Vale. Mira, nuevo. Dedos de pescado. ¿A quién le apetece un dedito de pescado? Venga, con medusa. ¿Ves? Es que esto es un poco trampa. Porque vale cualquier pescado. Tío, ¿cómo cojones vas a hacer dedos de pescado con una medusa? O sea, ¿quién coño has engañado? ¿Sabes? O sea, si yo te pido dedos de pescado y me... Es que no tiene nada que ver una medusa con un pez, tío. Es que nada, o sea... Vamos. No, mira, dedos de pescado. Se lo da y es gelatinoso. Gud, ¿qué pasa? No me acuerdo de ti. Lo siento. Me quiere sonar lo de Gud, pero... Te podría decir que sí, pero no. No te quiero mentir, tampoco. Así es. La cosa es que tú te acuerdes de mí. Eso es limpio. Y te has acordado, ya has venido. Así que celebré en vuelo. Hostia, ¿te tarda más en limpiarse o qué? Vale, ya está. No gana. A picar. Solo una picada. Pliggy. Y a hervir. De momento, la base de cocina es muy sencilla. Así todos los platos van igual. Así que... Vale, perfecto. Ok. Pues quitando los platos así un poquito más especiales... El resto vamos a venderlos. ¿Vale? Vamos a ponerlos aquí a la venta. Y se irán vendiendo. Vale, por aquí ponemos... Puedo poner los nueve. ¿Pasteles de pescado? Sí, venga, los nueve, tío. Por aquí pongo el chisporroteo de pescado. Sí, venga. Vale. ¿Qué más? Pescado al vapor no, que tenemos que darlo. Los tacos nos los quedamos por si acaso. El pescado entero sí que lo ponemos. Y el dedos de pescado... Este me lo llevo. Y el pescado y papas fritas... Vamos a venderlos dos. Venga. Y eso que menos de pasta. Vámonos. ¿Qué pasa, Naya? ¿Qué tal? Uy, ¿y esto? Dice, hazlo que te haga feliz. Chatarra de Babi. Anda. Hostia, no tiene ni puta idea. A ver. Lo que necesites. Eh, una... ¿Cómo se llama esto? Una... Sana, no. Una... Joder. Tiene un puto nombre así. Ay, Dios. El otro día lo dije. Una... NASA. Sana, no. NASA. Esto es una NASA de pesca. Para pescar cangrejos y demás. Trampa también vale, pero... Sí, se llama una NASA. Esto lo utilizan en... En el programa de Discovery. Ahí... Hay empresas que te digo, vamos, hay peña que se va al mar nórdico este, no sé dónde, que es... O sea, que es lidiando con el polo, con el polo norte, que es una auténtica locura. Y... La NASA, eso es. Y se van ahí y se tiran tres meses, o mes y medio, pillando cangrejos de estos gigantes. Y con eso viven todo el año. Pero claro, en unas condiciones que flipas, eh. O sea, de locos. Dice, ideal para capturar hasta los crustáceos más grandes. Desplígala desde tu barca o la costa. Y luego vuelve en uno o dos días. Vale. Vamos a pillar... Vamos a pillarle diez. Con dos cojones. Sí. Vamos a sacar pasta. Cuando quieras. Vaya, una trampa para langostas. ¿Alguna vez usaste una? No. Pero, ¿qué tan difícil puede ser? Ja, cuánta confianza. De todas formas, repasemos lo básico. Dice, las trampas para langostas son la única forma de atrapar ciertas criaturas marinas. Para colocar una trampa necesitas cebo de baja o de alta calidad. O una trampa para langostas disponible. Solo dirígete a un sitio de pesca y selecciona el icono de trampa. Luego selecciona el tipo de cebo que quieras usar. Vale. Pues... Ah, mira, la podemos poner por aquí. No, pero... Ya del tiri no me obligas el tuto. Vale. Eh... ¿No tengo cebo? Fuck. Una vez que la coloques, no toques la trampa hasta que se llene. Tras la cual, la marca del flotador se volteará. Este proceso puede tardar 24 horas o más. Vale, pero 24 horas de juego. O sea, de un día de esos. Las trampas colocadas aparecerán marcadas en el mapa para que no tengas que andar... ¡Oh, qué guapo! Dice, las trampas para langostas son reutilizables y puedes colocar todas las que tengas al mismo tiempo. Guay, guay, guay. Mira, solo recuerda, si recuperas una trampa antes de que la marca se volte, no atraparás nada y habrás perdido el cebo. Esa está allá. ¿Cómo? ¿Se llama canjirón? ¿Se llaman yo? No tiene ni idea. Sí, se usan también para... Y para pescar pulpos... Porque es que yo he pescado pulpos. Se usan también poteras. No sé si lo conocéis. Poteras. Entonces, son como tres piezas, creo que, bueno, son tres o dos piezas de madera juntas, ¿vale? Por piezas móviles. Y tienen unos anzuelos como de tres, ¿sabes? Unos tridentitos así. Y ahí pones trozos de sardina de cualquier pescado. Y eso, lo tiras... Nosotros lo hacíamos en las rocas, en las rocas en el puerto. Lo vas bajando y todos los pulpos y demás que estaban por ahí en lo que son las paredes del puerto y todo eso, de vez en cuando, pues... Y cuando notas que talmente es el tirón, tienes que meter... Además, con los pulpos tienes que hacer una cosa. Y es meter un tirón muy rápido. O sea, cuando empiezas a notar esa fuerza, tienes que realmente meter el tirón. Con ese tirón ya te engancharás al pulpo porque hay un problema. Y es que como permitas que el pulpo se enroque... Se enroque es como en el ajedrez. Como se meta el pulpo en tres rocas, en un hueco, y se haga fuerte, o sea, rollo y ponga con las patas tal, no lo sacas. O sea, olvídate. Puedes tirar ahí todo el día. No lo sacas. O sea, eso lo has perdido. O sea, pero lo has perdido por completo, ¿eh? Olvídate de esa potera porque es suya. Pero literal. Pero si lo haces así... Yo soy de Madrid. Vale, vamos a ver. Ah, bueno, que estamos aquí otra vez. Ah, que me has hecho el tuto y me has tirado para afuera. Mira, somos amigos, ¿cierto? Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? ¿Te importa si te hemos prestado tu diario? ¿Y esto? ¿Qué es eso? Consideramos una familia. Es una pequeña tradición local entre amigos. Y te doy un consejo. Si quieres hacer nuevos amigos en el pueblo, no hay nada como compartir tu comida. Ah, o sea, que los que vayan siendo nuestros amigos nos sigan poniendo esta mierda. Vale. Se afirma en el diario, sí. Vale, tío. Lo de la niña esta de la basura me da un poco de pena. Pero no sé cómo... Hostia, ¿esta tiene un violín en la mano o algo así? Vale. Esta señora era la que quería el... El pescado al vapor. Dáselo. Pescado al vapor. Dale. Oh, sí. Eres el humano de... El humano de Waf. Wafles es nuestro perro. ¿Vale? Eres el humano de Waf. Es como decir, es el perro de Juan. ¿Sabes? Qué amable. Una preguntita. La última vez que hablamos mencionó Malasia. ¿Malasia? ¿El gran premio? ¿Fue piloto de Fórmula 1 esta señora? Ya me sonó a mí esa cara. Esa nariz arrugada, ¿no? Y esos mofletes sonrojados. Ah. Viajé a muchos lugares cuando era más joven. Era comerciante de Antigüedas. Vendía reliquias antiguas, claro. Antigüedas. Maravilloso. ¿En qué consiste? Pues Paulao te lo acaba de decir. Vendé reliquias antiguas. La habitual. Transportar carga. Contratar seguridad. Negociar. Asegurar el pago. Momento. Hablamos de reliquias legales, ¿cierto? Cocaína, todo. Claro, la mayoría. Gracias por el pescado al vapor. Cuando guste. De hecho, ¿por qué no hago otro para mañana? De repente sentí mucha curiosidad sobre su vida. Vamos a estar haciéndole al pescado al vapor a esta señora todos los días. Porque me toca un poco los cojones. Estoy libre ahora si quieres hablar. Gracias, pero quizá más tarde. Y te traeré el sashimi de atún. Hostia, hasta aquí eres sashimi de atún. Disculpa, ¿sizuka? ¿Está aquí Shizuka? ¿Se hizo mayor? ¿Novita murió en un accidente de tráfico? ¿Es eso? Hasta quiere un mar y tierra. ¿Doremon? Oh, no te preocupes. Es bastante guapa, ¿eh? Shizuka. Bueno, siempre lo fue. Vale. Bueno, pues nada. Está bien saberlo. ¡Coño! Que subimos por aquí, por encima de la caja y todo. Murió por la droga, ¿eh? Don Ramón. Hostia, me quedas tú. No me jodas. Se acaba el juego, gente. ¡No! No puedo, ¿eh? No te creo, tío. Aquí no teníamos que haber entrado. ¡Me cago en mi puta madre! Bueno, pues aquí se acaba el juego, tío. No te creo. ¿No puedo hacer un viaje rápido? ¿Algún lado? ¡No! Quita esto. ¡No! 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 No tenía que haber entrado aquí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Eh! Ganamos. Vale. Vale, vale. Ganamos, ganamos, ganamos. Mungle está llena de historias raras. Intenta hablar con los pobladores. Vale, o sea, tenemos que... Estamos aquí hablando con la peñita y demás. ¿Viste mi mensaje en el tablero de anuncios? ¿Tuviste suerte? ¿Qué coño quieres, Haru? ¿Qué cojones quieres, Haru? Es que claro, hay que ver... Es que hay un montón de cosas. Es que aquí toda la peña quiere algo, tío. Todos buscan merca. Bebés acuáticos. Yo qué sé lo que es un bebé acuático. No, para ver que me parió. Ni puta idea, tío. Nada, Haru, no tengo ni idea, tío. Cuidado, pescadores. Criatura avistada. ¿Vale? La de la basura todavía no sé cómo es. Así que... Vamos a pasar por aquí. Vale, pesca en distintas zonas y la colección. Vale, de momento bien. Tengo grandes noticias. Invierte en la caverna. Vale, pero para eso yo necesito pasta. Todavía no tenemos. Ojalá que actures a esos peces astutos. Cuídate. Estoy libre ahora si quieres hablar. Gracias, pero quizá... Ah, vale. Está la del Sasibe. Joder, tío. El problema es que me tengo que... Este es el alcalde. Me tengo que acostumbrar a conocerles bien. ¿Vale? Busca bebés ahogados. Sí, debe ser eso. Hola, Paula O'Fisher. Quería disculparme por cómo me comporté antes. La alcaldía de Monglou se ha mantenido en mi familia durante generaciones. Cerrar las puertas del ayuntamiento a aceptar la derrota fue la decisión más difícil que jamás tomé. Está bien. No puedo imaginarme la presión de administrar todo el pueblo. ¿Qué te parece si te cocino algo en estos días? Un estómago lleno no soluciona los problemas. Pero ayuda. ¡Qué maravilla, Monglou! Solía ser reconocida por su crema de almejas. Los chavalitos. Bueno, chavalitos y chavalas también aquí. Una buena cremita de almeja. Que sé yo. Sé que os gusta. Una buena crema de almeja. Yo no soy muy de almejas, la verdad. Tengo que decir. Todo se ha dicho. Hola, Paula. Se está cocinando. Algo huele increíble. Sí. Se está cocinando. Cocaína. Meta. Se está cocinando. Ah, vale. Estoy ya... Tío, es que me da la sensación... Claro, es que hablo todo el rato con las mismas personas. Ganamos. Mira, es muy... ¿Te parece que tengas buena suerte entre las olas? Ojalá tuvieras más cosas que contarte. Vale. Oye, creo que ya notaste... Vale. O sea, prácticamente con los del... Tío, yo creo que la basura es esta. Pero no me deja cogerla. Es triste, pero es cierto, tío. ¿Ves? Es que no pilla las... Bueno, y aquí se queda pillado directamente con el... Pero es que... No. What? What? Nada, se buguea. Qué flipas. No coge las latitas estas. Hola, Marina. ¿Hay algo más en lo que puedo ayudarte? Además de traer especies nuevas. No. Ah, vale. Que esta es Marina. Nada, nada, nada. Oh, pulpo a la parrilla. Pues sí, mira. Vale. Pues esta quiere pulpo a la parrillita. Qué rico el pulpo, tío. El pulpo sí que hasta que flipas. El pulpo sí que es desfase, tío. Desfase el pulpo, tío. Lo bueno. Ahí está. Vale, vamos a dar un vistazo por aquí. Creo que toda la gente estará durmiéndola. Pero bueno. Bueno, mira. Por aquí hay alguno. Llega la mañana. Ay, pulpo a la gallega, flipas, ¿eh? ¿Cómo te vas? Escuché que estás buscando en unas especies oceánicas. Solo asegúrate de ser más cortés de lo normal con el ángel del océano. Claramente fue favorecido por Aelus, el guardián de los vientos. También es bonito, demasiado bonito. Y no hay nada más molesto que un pez engreído. Así es. Hostia. Por subir por aquí y todo. Pero bueno. Ethan Trembley. Hostia, Ethan. Ethan, vaya frente, ¿eh? A Ethan podemos dibujarle el mapa de Juego de Tronos en la frente y nos queda sitio para Poniente y todo. ¿Sabes? Para un par de cosas nuevas que no han entrado ni en los libros. Ethan Winters, es verdad. Cuidado. Hola, lo siento. No puedo hablar. Tengo cosas que hacer. Pero si estás literalmente en mitad de la nada mirando a nada. Claro. Vale. Aquí parece como si... Tío, igual... Sí, igual estoy jugando un poco a ser Dios, ¿eh? Y aquí no tendríamos que poder llegar, pero ha ocurrido. Hostia. Hostia, manta pasta. Yo no sé... No, yo creo que aquí no podrías tener que subir, pero yo rompo el juego, ya sabéis. Sabéis cómo va el tema. Vale. 352 pavos, ¿eh? Así debe estar JPL y rojo. Hay un pavo de aquí del juego que se llama JP, ¿eh? Así que... Cuidadito. JP no se escucha. Vale, por aquí... Por aquí creo que me estoy yendo... Me estoy yendo del mapa. Como me caiga ahí, olvídate. Vale, por la noche siempre se pesca bastante bien. Yo siempre me molesté bastante con el tema de pescar por la noche. No me gustaba por... Porque es por la noche y no ves una puta mierda. Pero se pesca bien. Hola, estás buscando criaturas raras, ¿cierto? Extraño. Ten cuidado con el rocadeones. Cobra vida cuando la luz alcanza un estanque rocoso. Oh, algo así como un golem. ¿Qué? Los golems son seres antropombróficos ficticios. Hablo de un verdadero estanque rocoso viviente. ¿Qué me estás contando? ¿Me haces un descuento? No se hacen descuentos en este canal. Bueno, venga. Por 500 pavos te doy el VIP. Ya. Está a la venta el VIP. Por 500 euros lo doy. ¿Quién quiere el VIP? Venga, va. Creo que es un cambio... Bien, ¿no? Equitativo. Tú ofreces algo, yo ofrezco algo. Vale, vamos a darle la pasta. Mejorar. Sí. Dios, mira eso. 10 subs, eso es. 59 subs y es tuyo. Oh, pucha, qué ofertón. Increíble. Eso es todo lo que nos faltaba para renovar. Muchas gracias. Paulao y mi hija River. Yo soy Jean-Pierre, pero pueden decirme JP. Todo el mundo lo hace. Por favor, pasen. No les hará daño dejarse consentir un... ¿Cómo? Pero bueno. Pero qué está pasando. Pero cómo sube si esas ruedas no giran. Por ejemplo, cuando... ¿En qué momento echaste una mano durante toda la renovación? Yo limpio las tuberías. ¿La metí un bofetón? Pero bueno. Solo cambiaste un tubo. De hecho, es la primera vez que ayudas en algo. Lo único que haces es desayuntar a los clientes con tus riegos y las leyendas. Oh, Jean, mi disculpa, Paulao. Le di la bienvenida a la caverna acogedora. ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Qué tal una gran jarra de información? ¿Disculpa? Perdón, es el clásico humor de papá. Estamos investigando el insualfaena marina de la baña. Oh, qué interesante. Fauna, ¿no? No faena. Ah, puso un papel en la mesa. Vale, como si fuera el dominó. No te preocupes, JP. Yo me encargo de esto. Mi nombre es Elvis. Un gusto hablar con usted. Pregúnteme lo que quieran. ¿Dónde hay porros? ¿Dónde se compran buenos porros aquí en esta ciudad, Elvis? Explícame. ¿Dónde hay buenos porros? ¿Eh? ¿Eh? Un poquito de costo. Muy bien, Elvis. Empecemos con algo grande. ¿Cuál es la criatura más aterradora del océano? Bueno, hay bastantes peces aterradores. Peces con ojos de araña, garras enormes o colmillos gigantes. Pero el opulento conjurador del cielo es el peor de todos. Una mínima mirada es suficiente para que te hagas sentir el más profundo terror existencial. Pues vale. Pues muy bien, Elvis. Parece bien. Vale, este tío nos puede poner una jarraza. Tío, creo que es el primer tabernero en silla de ruedas que veo en mi vida. Nunca he visto una. Hostia, ¿esto es un ascensor? Es como rollo hotel, ¿no? También. El bizcocho. Hostia, tengo bizcocho y me apetece. Vale, pues ya está, tío. Joder, me he dejado toda la pasta en la reforma, macho. Espero que me dé algo de dinero esa reforma. Ah, el colegio. ¿Has escuchado sobre el corno de amenaza? Puede ser que eso ni lo hace. Sorprendentemente rítmico. Hasta distrae. De ahí el nombre. Y sigue, y sigue, y sigue. Después de escuchar su tono extraño y sonífero, olvidarás completamente lo que se supone que tenéis que hacer. Ah, empiezo a experimentar esa sensación. Hostia. Einstein. Hola, eh, lo siento. No tengo tiempo. Ahora, quizás más tarde. Todos los ancianos son iguales, tío. La madre que me parió. Son todos súper... Furaños. Macho. No tengo tiempo. Vete aquí. Estoy... Me quedan muy pocos años de vida. Déjeme en paz. El vistazo. El bistec. Dice, Ako tiene un pequeño pedido. Arroz de cangrejo. Ciprino. Ciprinido de cangrejo. Ciprino de cangrejo. Langosta hervida. Todavía no tenemos langostinos. Vale, mi pregunta es... ¿Cómo cojones se hacen...? Porque se supone que con los pulgares de mar puedes hacer cebo. Pero no sé ni dónde se hace cebo ni dónde se compra. Ah, vale, ya sé dónde. En la cocina, ¿no? En la cocina. El juego sí está en el Game Pass. Si queréis jugarlo, está por ahí. En la cocina, es verdad. Ah, hola, pa' un lado. Ten cuidado cerca del mar, ¿sí? Ok. Ese es el doctor. Pero bueno. El putísimo mapache. Jodiéndonos. No, ciervos. El Bambi. El Bambi. ¿Y por aquí a dónde vamos, tío? Porque no puedo entrar. Es que hay muchos sitios, ¿eh? El visionario. El vistazo. El vistegue. El bis. El bis. Tío, por lo de la basura, no sé dónde cojones hacerlo, ¿eh? Quiero pensar que será con el barco, seguramente. Ah, y por aquí es verdad, estaba este. Qué bueno verte. A ver si hay alguien más por aquí. Ah, no, por aquí ya no había nada. No. Ahí está esta señora. Oye, Umber, ¿tienes alguna otra advertencia para mí hoy? Sí. Ten cuidado con las semillas ocultas. Un paso en falso y eso es todo. Es el fin. ¿Por qué lo hice? ¿Son venenosas? No. Lo digo porque las puedes aplastar. Son erizos. Anda, ericillos. Tengo otra advertencia. Cuidado con el heraldo del presagio. Una musa tan malvada y aterradora que algunos la llaman el heraldo del presagio. ¿Ves? Vamos a hacer... Sí, es que lo vamos a necesitar. Vamos a hacer cebo. ¿Pero no puedo hacer cebo de alta calidad? Ah, necesitamos el cuchillo carnicero. Hostia, habrá que comprar cosas entonces. Vale. ¿Solo puedo hacer cuatro? ¿No puedo hacer más? No. Vale, supongo que será coger y picar. Un poco más. Clicky y clicky. Suficiente. Has hecho doce. Haz más. Haz más, he dicho. Haz cebo rico. Ahí. Te vamos a necesitar más cebo, tío. Así pillamos mejores firmas. ¿Vale? Un poquito más de cebo. Venga. Si hay más de esto, vamos a ir pillando. ¿No? ¿Tres, no? Cuatro. ¡Ay, la madre que me parió! Cuatro. Ahí lo tienes. Pica. No, pica. Pica, coño. Ahí. Vale, perfecto. El viscoso. Eh... Vamos a ver si podemos hacer alguna cosa más. Creo que no, ¿no? A ver, crema de almejas. Crema de almejas. Mira, aquí la tienes. Almeja cantante. Hojaldre de pescado, tacos de pescado picantes, pez volador frito con salsa de... ¡Joder! Visualmente es precioso el juego, ¿eh? Tengo que decir. O sea, a nivel de interfaz y demás es súper bonito, tío. Vale, vamos a echarnos un poquito. Sí. Son casi las seis, así que vamos para la tarde, ¿no? Así descansamos, es que si no. El pobrecito este que va a dormir cinco minutos. Hombre, está feo de cojones, ¿no? Siento que el ritmo del juego es... Es tan pausadito que... Uf. Que te empanas, ¿eh? Yo me empano también. Me quedo así mirando y es como... ¡Qué a gusto! Con la musiquita, así. Al final acabas cayendo. Vale, yo por aquí tengo misiones. O sea, que estoy viendo por acá. No. Vale, por aquí está lo de la biblioteca. ¿La biblioteca ya hay algo? Y aquí hay otra cosa. Vale, ¿y por qué me pone a mí...? Ah, será lo de... ¡Uh! Esta es la basura, ¿no? Esa es la basura, tío. Vale, cogemos el barco y nos damos un par de pirulas. ¿Por el este? Sí, ¿no? Sí, creo que vamos a coger el barco y nos vamos a ir por ahí. Sí, sí. Vámonos. Mira, aquí podemos seleccionar el señuelo. Bueno, eso lo podemos hacer en cualquier momento. ¿Ves? Cebo bajo. Y alto cebo. Pero no de momento. Así. Vale, ocultar. Vámonos. Vale, ¿puedo poner nasas de estas? Las ponemos. Lo que no te dicen es dónde, ¿no? O sea, rollo... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Las ponemos aquí y ya está. Venga, va, sí. Confiero más. Total, podemos venir en cualquier momento. Qué guapo, tío. Vale, yo voy a aprovechar... Claro. Ahí, por ejemplo... Mira. ¿Veis que por aquí hay...? Ah, no, pero eso es basura, ¿no? ¿Creéis que...? A ver, que aquí tengo yo una duda. Si tiramos la red... ¿Pillaremos esas bolsas? Esto era lo de la basura. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Vale, ¿dónde voy a ir a parar? Vale, guay, tío. Pues bueno, como tenemos que hacer esto... Pues mira, tenemos la misión de la niña, ¿sabes? Y la... Y así pues la hacemos en un momento. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Además la red va mucho mejor en el mar. ¿Dónde voy a ir a parar? Limpieza. Tenemos que hacer la misión de pescar justamente donde nos ha dicho nuestra hija, ¿eh? De ir a determinadas zonas de la playa y pescar. ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer es... Pararme antes a pillar toda la basura. ¿Eso sea basura? Yo creo que no, ¿no? O sí. Que es un carro entero de la compra de basura. Un balde. Esta chatarra igual podemos venderla. Igual sí, ¿eh? No es carto para nada. Vale, tenemos que pillar mínimo cinco. Así que guay. Venga, vía la bolsita. Perfecto. Pues mira, al final era aquí lo de la bahía, ¿sabes? A ver, por aquí... Vale, aquí hay burbujitas. Y a mí siempre me han enseñado que donde hay burbujitas... Puede haber... Cositas. Vale, vámonos. Uy, la he puesto ahí pero ni se veía. Bueno. ¿Ves? Aquí que hay burbujitas. Claro, pero se van. Por ejemplo, estos. ¡Eh! Esto es basura. ¿No? Vale, estamos en Islas Navieras. Ahí se ha caído, tío. Está ahí. Ah, ¿no? Esta no cuenta como basura. Vale, esto es escenario. Pues nada, tío. Como no cuenta, tampoco vamos a... Claro, no puedo hacer nada. ¿Qué coño? Eh, ahí sí que hay una puta bolsa. La estáis viendo. Igual para cogerla... Me voy a tener que pegar, ¿eh? Pero... Hijo de puta, ¿qué pasa? Ah, pillada. ¿Qué pasa, Levia? ¿Qué tal estás? ¿Tuba? Una bolsita. De plástico. Vale, creo que ya hemos pillado toda la basura que necesitábamos. Ahora la idea es realmente... Islas Aviarias. Uh, vale, objetivo. Pues vamos para allá, tío. Vale, vale, vale. Vamos a pescar por ahí. Supongo. Estamos lejos de cojones, ¿eh? Olo, 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 que guapo. Seguramente que aquí, al estar más separado y tal, pues habrá otros peces distintos. Tiene pintaza, es divertido, es divertido. Lo que pasa es que... Igual que divertido, es también chill al máximo, ¿eh? Vale, estamos ya aquí. Vale, pues es esta zona. Así que yo lo que voy a hacer es aparcar aquí. Primero. ¿Dejamos una NASA aquí? ¿O qué? Sí, venga, vamos a dejar una NASA. Dejamos una NASA y pescamos. Vale. A pescar. Uy. Uy, está buguet. Está buguet, tío. Eso tendría que estar por fuera, la boya. Pero bueno. ¡Hostia! Cortamentones. ¡Hostia, eso es nuevo! Ayer no salía. Vale, ahora mucho mejor. Tiene más sentido visualmente. No sé si lo habéis visto. El tema de que el sedal se te pone en rojo. Y si se te llega a poner en rojo total, entiendo que lo pierdes. ¿Sabéis? Antes no salía esa mierda, ¿eh? Pero la boya está bugueada. Tendría que estar fuera del agua, tío. Mira, mira, ¿lo veis? Ahora no, porque estoy tirando bien, claro. Ciprino con capu... Parece un prepucio. Pero bueno. Bueno. Ok. Ok. No soy nadie. Yo voy a decir que esto no está bien. No soy yo nadie. Puedo decir que eso no está bien. Pero no lo está. Ese no judío, ¿no? Ven aquí. Entintador ferviente. Tío, qué bonitos son los dibujos, macho. Stream de chill, exactamente. ¿Tú qué tal, Levía? Todo. ¿Cómo te va? ¿Cómo se trata la vida, tío, a nivel general? Oye, no he comentado nada. Bueno, últimamente sabéis que estoy ya hablando... Bueno, os he comentado bastantes cosas de que estoy haciendo alguna cosilla para enero. ¿Vale? Y la verdad es que estoy... Vale, una medusa normalita. Estoy haciendo una cosita que creo que es la cosa más... La movida más personal que he hecho nunca en internet. La verdad. Y, joder, estoy muy contento con ello. La verdad. Espero que todavía no vais a ver nada hasta dentro de mucho. ¿88 kilos era? Joder. Igual se han pasado, ¿no? Tengo mucha gana de que lo veáis. Pero todavía... Todavía hay que pasar un tiempecillo. Rojo local. Pero sí que tengo ganas, sí. Me gustaría que hubiese una mecánica para lanzar más o menos lejos, ¿eh? Porque no parece que haya gran cosa. Y ya. Otro rojo. ¿Qué pasa, venezolano? ¿Qué tal? Vale, vamos a cambiar de sitio ahora de pesca, ¿eh? Vamos a ir a los otros dos sitios que nos faltan por pescar. Vale. Ya nos hemos llevado unos cuantos rojos locales. Está de puta madre. Vámonos. Si no me equivoco... No, sigue estando este objetivo aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner solo la misión... De pescar en distintas zonas. Vale, en el mar marginal ya lo hemos hecho. Vale, es que hay que estar todo el rato mirando aquí, ¿eh? Vale, esta sí que la podemos dejar. Y el de hablar con Tam, pues lo haremos, pero más adelante. Vale, vale, vale. Muchas gracias, Tule, coño. ¿Qué tal la vida en la bahía Mon... La vida en la bahía Mon Glow? Pues bastante bien, la verdad. Mira, este es el mar marginal. Vale. Ahora nos toca en... Entiendo que aquí no. ¿Y dónde está el resto de... De sitios? O en las islas también. A ver, es que tengo que verlo. Es en... A ver, apuntar. Vale, islas aviarias... Y en travesía celeste. Así que... Islas aviarias... Vale, vamos por aquí. Podemos poner sellitos. Ahí. Y los veo. Pero si no te salen en el mapa, ¿para qué cojones quiero sellos? O sea, ¿pones indicadores? ¿Pones indicadores que en el...? O sea, no tiene sentido, tío. Bueno. Ok, tío. Ok. No tiene ningún puto sentido. O sea, me permitís... ¿Vale? El este. Te pongas indicadores en sitio donde no te salen en el mapa. ¿Para qué cojones entonces quiero el indicador? Para absolutamente nada. Pero bueno, vale. Ok. Vosotros sabréis. Vale, aquí hay un banquete de pececitos. Aquí podemos pescar. Voy a poner una nasa. Siempre que estemos aquí, como tengo un montón... Eh... Un momento. No puedo cambiar el... Claro. Para cambiar el este tienes que venir aquí. Vale, vamos a cambiarlos el... El señuelo y voy a poner HIG. Vale. Vamos a pescar. De tranquis. Anguila lunar. Vale, tarea actualizada. Ya podría irme, pero ya que estamos aquí vamos a pescar varias piezas. Igual encontramos cosillas. Puedo probar algún... A pescar algún pez fuerte. Corvina tambor. Sí, Efacón. Suelo... Aquí solemos hacer streaming. Yo suelo hacer streaming sobre las 12. De 12 a 4, a 5, a 6 de la mañana, dependiendo. Por ejemplo, los viernes si hago streaming suelen ser aún más tarde. ¿Sabes? O sea, rollo, igual arranco a... Uh, casi lo pierdo. Igual arranco a las 4 de la mañana o a las 5. Pero sí, más que nada porque como... Yo tengo curro por la mañana. Todos los días. ¿Sabes? Pues no me deja espacio. Bueno, por la mañana y por la tarde tengo curro. Aparte de las cosas que haga. Uh, perciforme. Ese soy yo. Tiene la puta misma cara que yo ahí. Pues por eso mismo no puedo dedicar un horario mejor o... Oye, o que os venga mejor, tío. Dormir, pues... Cuando me dé una pechusque y me quede así, para el otro barrio. Vale, tranquila. Creo que tendría que cambiar el... Sí, vamos a pescar un poquito más y voy a cambiar de... Vamos a buscar duros. Queremos duros. Somos duros. Vamos para allá. Bicho de pico mordedor. Este es el del pato que nos habían dicho. Este es... En el Insta... Vale, porque el Insta no es ese ya. Lo tengo que cambiar. El Insta no es ese, Levia. En el Insta es... Creo que es... Es Polo es Víctor. Se llama. Polo es Víctor también. Como en Twitter. Creo que lo cambié. Cyberpunk, sí. Sí, sí. De hecho tienes la serie si quieres verla. Bágalo del Atlántico. Mira qué cara más mona. Lo tienes en... En el apartado de diferidos del canal. Ahí tienes... Bueno, en colecciones, que diga. Tienes ahí varios. Todos los videojuegos que nos hemos pasado desde entonces están ahí. Así que sí. Vale, voy a pillar otro más. Que yo creo que ya es hora de irnos a... Hostia, ahora sí que ha tirado más lejos. Vale, es que igual tengo que poner yo la dirección del tiro. Amigo. Es que igual es eso, ¿eh? Vale, voy entendiendo un poco... Abadejo. Míralo. Vale, creo que voy entendiendo un poco ya más... A ver. Voy a volver a tirar. No, ahora no es que haya tirado. Amigo, ahora sí. Ahora sí. Vale, ya sé cómo... Pensar que cuanto más lejos, más posibles que pillemos mejores piezas, ¿eh? Por el simple y mero hecho de que... Pues eso. Hay más distancia. Vale, vale, vale. Es manteniendo, sí. Vale, este es el último que pescamos, ¿eh? También lo digo. Vámonos por ahí a pescar otros. Este lo pillo bien. Ok. Suficiente. Vale, y ahora... Oh, mira, están las nasas puestas. Vale, guay. Vale, ahí se quedan las nasitas puestas. Y ahora tenemos que pillar uno. Era en no sé dónde celeste, ¿no? Era. ¿Y dónde coño está eso, tío? Costa Sur, Playa Norte, Monglo. Estará como más al adere... A lo mejor es que no conocemos esa zona. Pues que tengo que hacer un zoom, a lo mejor. A ver. Y se llama de alguna manera. Puerto, la Marina, Playa, Campos del Norte. Yo creo que sí, ¿eh? Que igual... Igual tenemos que explorar un poquillo. Uy, ¿eso? Hostia, como puto brilla, ¿no? No brilla demasiado. ¿Puedo amainar por aquí? ¡Ah! Cuidado que me lo cargo, tú. Pues qué mona, hazte con todos. GD, ¿qué pasa? ¿Sat Mood por...? No, pasa nada, pasa nada. ¡Anímate, hostia! O sea, que un ratito a estar guay. Islas aviarias. No, pues en las islas parece que de momento no puedo salir. De momento no podemos salir. Quizás más adelante. Pues no. Tío, pero eso brilla muy... De... Cógeme, ¿sabes? A ver. ¡Ah, mira! Estamos... ¡Ah! Mira, roca solitaria. Estamos descubriendo nuevas zonas. Vale, 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 vale. Vamos a... Vamos a llegar aquí y a bordear, ¿vale? Esta zona. ¡Ah! Hostia. Vale, entonces puedo entender que estés en... En Moodsat. Claro. Si eres pareja de Isma o tienes algo que ver con, ¿eh? Ah, ni mucho menos. ¿Y la red? ¿Qué pasa con la red? Hostia, es verdad. Podríamos haber tirado la red. Que se pesca un montón. Es verdad. No me acordaba de ti. Fallo mío. ¡Uh! Pues tal día para tirar la red, la verdad. ¿Tiramos la red? Tiramos de red un poquito. ¡Dios! Sí, además estos están para eso, ¿eh? Para pillar, para tirar la red. Mira. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal va el juego? Pues muy bien. Muy divertido. Tranquilito. ¡Hijo de la tempestad! Lo madre que me parió. Este es el artículo. O sea, este es el Zapdos de... De los peces de la zona. Lo madre que me parió. ¿Ahora lo pillas? ¡Eh! No pilla nada. Estafa, tío. Esa va buena. Esa va buena. Va, esta va buena. Mira, mira, mira. ¿Lo pillas? No. Eso detrás es como una puerta gigante. Pargoaleta amarilla. Es que hay un montón de peces, tío. Hay 150. Justo, además, como Pokémon. La casualidad, no creo. ¡Hala, lo lejos que le he tirado! ¡Ah! Ahora sí que he pillado esos. Y estos. Vale. Ahora veo lo de la puerta. Esa es lo que dices. Mira, otro hijo de la tempestad. ¡Camarón boxeador! Pero bueno, pilla también. Vale, vale. ¡Qué bonito es, eh! No, madre mía, parí. A ver, lo de la puerta. ¿Qué dices? Esta zona, dices. Para allá. Parece. Sí que parece, sí. Sí que parece como una puerta, sí. A ver. Sí, de hecho es una puerta. Es como una especie de presa. Hace como una... ¡Uh! Por allá hay... Va a haber un montón de cositas así, de misterios, eh. Y de grandes peces, seguro. Mira, tormenta perpetua, tal, claro. Pero habrá zonas que se llamen de una determinada manera y donde tengan, pues, sus propios, ¿sabes? Sus propios peces distintos al resto. O sea, es un poco ir aprendiendo e ir recabando información sobre todas esas cosas para acabar teniendo a todos los peces, claro. ¿Prefieres pescar con caña o con red? Hombre. Hay que contar una cosa y es que el... Bueno, con la pesca de arrastre, ¿vale? No se puede hacer hoy en día. Está prohibida. Pues, skill más el mar. O sea, te lo cargas. Literalmente te lo cargas. Así que, bueno. Yo siempre he pejado con caña, la verdad. Con arpón, tío. Con arpón molaría. La verdad, los que bucean y demás. Muro glacial. ¡Uh! Ahí habrá cosillas. Mira, 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 mira. Estante bien. Los rayos esos y... ¡Uh! Esto. Glaciares fragmentados. Mira. Vale, vale, vale. Vale, yo sigo buscando el no sé qué celeste. También te digo. Z, Z, Z. Vale, mi personaje está muriéndose ya de sueño. Pero en el juego. Hombre, en el juego... Como en la vida. Hostia, ¿y eso? ¡Oh! ¿Eso era lo del... Lo que nos dijeron de una especie de sirenas? Voy a poner un... Una ahí. Que dijeron... Porque, claro, nos cuentan leyendas y... Y avistamientos de cosas que no son muy normales, ¿no? No es un pez. Y nos hablaron de no sé qué animal parecido a sirenas. Pero vamos, en el juego, con el arrastre, consigues más piezas. O sea, mucho más rápido que... Que... Pescando. Pero seguramente que hay cosas que no puedes pillar pescando. O sea, que no puedes pillar arrastrando. Igual que hay cosas que no puedes pillar pescando solo. Así que nos toca un poco hacer de todo. ¡Ah! Travesía celeste. Mira, es aquí. Es aquí, ¿eh? Donde tenemos que pescar. La tercera de las zonas. ¿Vale? Vamos a ir justamente a esas islitas. ¿Vale? A estas. Esto es travesía celeste, se supone. Vale, ¿hay algún banquito de peces por aquí para pescar? Bueno. No es un gran banquito. No. Me vale, ¿eh? Me sirve, me sirve, me sirve. Vale, primero vamos a pescar de normal. ¡Ale! Vale, con cuidadito. ¿Lo pierdo? No veo una mierda. ¡Aragán! Eres un jodido Aragán. Vale, pillado. Tarea completa. Vaya, fantástico. Lograste pescar algo en la travesía celeste, en las islas aviarias y en el mar marginal. Pero tengo curiosidad. Aún no hemos visto señal del supuesto monstruo. Debemos estar ignorando algo. Quizá podamos descubrir más en el pueblo. Sí, la caverna acogedora es la fuente de extraños rumores locales. Algo deben desarver. Vale. Vale, vamos a pescar un nada. ¿Vale? Arma de Squid Game. Vamos a pescar un nada más. Un arrastre, si acaso. A ver si pillo algo. Y ya poco más, ¿eh? A este lo pillo ya. Vale. Hacemos un arrastre. De hecho, voy a dejar una nasa aquí también. Hacemos un arrastre. Estamos bastante lejos. No sé si vamos a pillar alguna cosa en condiciones. Bueno, la verdad es que he tirado lejos. Sí. Pues mira, vamos a pillar una pieza. Si acaso. Y vamos a ir para el pueblo. Bacalao, ¿eh? Un bacalao. Los bacalaos son 21 kilos, tú, de pieza. No está mal, ¿eh? 21 kilitos. Cuidado, ¿eh? Tenía parejas que pesaban menos, la verdad. Abadejo. Bueno, el típico abadejo. Conocido por todos. Genial. Vale. Pilla uno por aquí. Y si pillas ese otro banquito. No, vale. Con un par de bancos está muy bien. Así que... A ver qué son. Vale. Un carbonero. Y una anguila. Vale. Marcha atrás. Brum, 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 brum. Madre mía. Cómo manejo ya la movida, tú. Vale, vamos a ir por aquí, por la costa del sur. Vamos para casa. Es que un barco realmente tiene una cantidad de gastos que se te va a la olla, ¿eh? Se te va a la olla la cantidad de gastos que tiene un puto barco, tío. Se te va. Ya solo en gasofa hay historietas. Vale, ha sonado un clic. Por aquí, atracamos. Perfecto. Mira a mi Perrinsky. Vale. Hay que ir a dormir. Genial. El mar desgasta, exactamente. Eso también. El salitre. Pongamos la alarma para las... Tío, para las seis. Vas a dormir muy poco, ¿eh? Tiene mi horario de sueño este pavo. Ahora mismo. Este pavo tiene mi horario de sueño. Dos horitas. Y para arriba. Vale, hemos pillado un montón de peces. Y había cosas que teníamos que cocinar con ellos. Seguro para misiones. Pero seguro, seguro. Eh, Saba, ¿qué pasa? Muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos a todos. Vale, pescado el vapor. De dos de pescado. Esto es lo típico. Eh, esta no podíamos hacerla antes, ¿eh? Putín. Cuidado, ¿eh? ¿Qué pasa, Saba? Solbir, bienvenido a este canal. ¿Estabais con el anti-down? Bastante buen jueguecillo. Putín de pescado especiado. Vamos a hacer uno de estos. Vamos a hacer una putín porque a lo mejor ahora sí me abre una receta nueva. Son muy de eso esta gente. Vale, podemos hacerlo con la gani. Me jode porque estos peces los necesito para la... Vale, no lo voy a hacer. Ganaría mucha pasta, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer simple y llanamente porque tenemos que... Esos peces en la biblioteca nos van a venir de puta madre. Así que por eso mismo no lo voy a hacer. Oye, ¿este tío? ¿Qué hay de nuevo pa' un lado? Oh, no mucho. ¿Y tú? Mira, no puedo hablar en este momento. ¿Necesitas algo? No, pero si realmente tienes mucho que hacer. ¿Qué tal si te preparan un almuerzo? ¿Unos tacos de pescado? Sí, claro. Claro que sí. Sería fantástico. Vale, vamos a hacerle unos tacos de pescado. Venga, ya que le hemos dicho la movida. Ya estamos aquí. Hola, venga, de parte de Seba. Tío, el tío que mata a todos los survivors. Es ese tipo de personas. Ya, qué esperar de él. Completamente esperable. Es ese tipo. Vale, vamos a hacer unos tacos de pescado. Que no son mis favoritos, ya sabéis. Pero por lo menos se dejan comer. Son tacos. Vale, y ahora freír. Vamos para allá. Perfecto, tres estrellas. Increíble, chef. El pan, ¿eh? Importante, ¿eh? Probarad bien el pan. Perfecto, en su punto. Taquitos, como debe ser. Vale. Vale, pues a ese le vamos a dar unos tacazos que flipas. Estos están jodidos de precio, ¿eh? Ahora. Y esto, pescado al vapor. Chisporroteo de pescado. Uh, mira. Y vas ganando como estrellas. O sea, que tengo que cocinar muchos de estos para que me den... Anda. Vale, vale, vale. O sea, hay que cocinarlos muchas veces. Para que te los mejoren. Ah, qué guay, tío. Supongo que cuando los mejoran, o abrimos nuevas recetas, o nos pagan más por ello. Entiendo. Porque serán de mejor calidad, claro. Así es. Sí, lo bueno de Until Dawn es que se puede rejugar. Un montón de veces. Yo la primera vez que jugué a la Until Dawn creo que se me mataron... Se me... Se me mataron, ¿eh? No los maté yo. Un par de personajes. Sobre todo cuando van por la mina. Por abajo. Ya sabéis, hombre. Ese momento. En la casa también se me mató uno. Pues se fue corriendo y cerró. Dijo, venga, suerte. Vale, Zule. Nos vemos en placerazo. Dos o tres, sí. Dos o tres. Se murieron. Digamos que dos o tres. Así es. Vale, ahora tengo ganas de hacer esta mierda, tío. Claro, ahora tengo ganas de hacer estas... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Vamos a hacer pasteles de pescado. Pero con algún pescado que yo... Claro, es que todos estos pescados son nuevos. No quiero utilizarlos hasta que los investiguemos bien. Así que vamos a hacerlo únicamente con las medusas. Venga. Un par de ellos. Lavar. Se recomienda si vais a hacer pescado que utilicéis pescado, ¿vale? O sea, una medusa no es pescado, por mucho que te pongas. Una medusa es otra cosa. No puedes hacer la misma... O sea, no puedes hacer en plan de... ¡Oh, pescado frito! Pues venga, una medusa. No, eso será pues una medusa frita. No tiene nada que ver. Pero bueno, aquí sí que vale. Hay determinadas recetas que aquí te hice con cualquier pez. Vale. Se complica todo, sí. En el Until Dawn se complican bastante las cosas. Pero bueno. Eso es lo que mola. Sale el... El Rami Smiley también. De hecho, es de los primeros videojuegos. Yo es de las primeras veces que le vi en... En... Bueno, en cualquier... Bueno, en un videojuego, vaya. O así que le conocí. Vale, este tío eran los tacos de pescado. Así que vamos a dárselos. Taquitos de pescado. Por favor, pido al que esté haciéndose multicuentas que pare. Disculpa, no sabía que tenías mano para la cocina. Un pajarito me contó que vivías a base de fideos. De hecho, siempre me gusta cocinar, pero solo para otras personas. Pero pasar horas cocinando solo para mí me parece una pérdida de tiempo. Qué curioso. ¿No sientes el placer de hacer algo solo porque sí? ¿Solo porque sí? A decir verdad, nunca lo pensé mucho. Piénsalo. Mientras tanto probaré tus tacos de pescado. Disfrútalos. Cocinaré otra tanda para mañana. ¿Cómo que cocinaré otra tanda para mañana? Para ya, por favor. Estoy en una misión. Elvis dijo algo sobre una columna en el agua. Está cerca de la roca pedestal. Vale, importante esto, ¿eh? Para qué conste, no aprobo esto, pero haz lo que tengas que hacer. Vale, ya tenemos otra misión y esa parece de principal, ¿eh? Sí, tenemos el barquito que es fundamental. Ah, esta tenía una misión. Limpiaste la bahía. Gracias, gracias, gracias. Ya somos mejores amigas. Debo hacerlo oficial. Dame tu libro. Oh, me lo va a firmar. Y ahora pone... ¡Gilipollas! ¿No te sientes más feliz también? Hombre, Claire. Claro, pero como me dijiste, no deberíamos necesitar una razón para ayudar al medioambiente. Ahí está. Rayos, ahora suenas como una caricatura moralista del sábado por la mañana. Pero... Porque eres una niña de nueve años. ¿Por qué cojones habla...? Sí, nueve, dijo, ¿no? Pero ¿por qué hablas como si tuvieras setenta y ocho? Me acabo de quedar en trance en un directo de Guardianes de la Galaxia. O sea que voy a dejar de fumar por hoy. Está bien, entonces. Roca pedestal, eh. Cuidado. Llegar a lejos. ¿Puedo ver el diario? Ah, sí. ¿Pero que me ha hecho un dibujo? Y esta fantasía, que eso no es una firma. Es un dibujo, es ilustradora. La madre que parió. Y aquí están las capturas, claro, de las cosillas que vamos pillando. Entiendo a lo mejor... No, no. Ah, sale toda la puta info ya de cada pez. Vale, digo, porque igual... Conforme vas pescándolos más veces, te sale más información. Yo creo que sí, eh. Que puede ser que te salga más información. Por ejemplo, el bacalao del Atlántico no te pone donde lo puedes pillar. Yo creo que es eso, a lo mejor, eh. O es que lo puedes pillar en varios sitios y por eso no sale. No sé. Raro, la verdad. Raro cuanto menos. Mira, por ejemplo, ¿ves? El aragán no te dice la... Ni la hora del día, ni tal. Habrá que ir viendo. Creo que se va desbloqueando cosillas de info. Si te das cuenta. ¿Ves? Dice, dice... Dale esta especie a Marina. Dicen que provoca... Bueno, también... Ah, vale. Tendré que llevarlo a Marina, claro. Vamos a llevarlo. Venga. Vamos a llevárselo. Necesito pasta, eh. Tengo que vender peces por todos los lados. Estaba en el espacio con Grison de la resistencia y mucha hierba. Bien. Suena bien, la verdad. Suena bastante, bastante fresquísimo. Es esta, ¿no? Ah, y el pulpo a la barrilla, es verdad. Espérate, Marina. Espérate, 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 espérate. Marina. Toma. A la Marina hay que darle un montón de peces nuevos. Hostia, chaval. Pero un montonazo, eh. Claro, es que hemos pillado un huevo de cosas, tío. Sí, ya llevamos 10 especies nuevas. El acuario está lleno en una brilla y cerrar de ojos. ¿Solo 10? Creo que llevamos un montón, eh. O sea, le he dado 500 especies nuevas. Vale, me faltan recetas, me faltan cosas por comprar, no sé. Suelta un montón de movidas, tío. Ah, tenemos que ir, es verdad, a lo del este. Pero primero voy a ver si... Estaría bien, yo creo, cocinar, eh. Cocinar algo y comprar cosas y demás. Creo que estaría bastante bien. Y hacer misiones de estas. Mira, ciprinido con capucha. Pero, ah, pero esto se lo entregas y ya está. Tengo el... Claro, pero es que creo que se lo he entregado. El ciprinido con capucha se lo hemos entregado, ¿no? Sí, que era el prepucio. Claro, eso se lo hemos entregado ya, macho. Así que por eso mismo no lo voy a pillar todavía. Pescado entero. Pidio María. Dos de pescado entero. Pero pescado entero es... Literalmente es... Dos peces. Vamos para allá, vamos a dárselo. Son 150 de pasta, eh. Que las misiones te dan un montón de pasta. Y supongo que cuando... Hagas un determinado número de misiones, pues seréis mejores amigos. A ver, Marina. Miriste por mi... ¿Ves? El tablón. Dar objeto. Dos pescados enteros. No necesito eso. ¿Será un tipo de... ¿Será un tipo de pescado que se llame pescado entero? No creo, ¿no? ¿O será un plato? Pues igual es un... Igual es un plato, tío. Dice, si después ya ves a Pastrana despidiendo directo y te da el bajón porque no estás grisón. Uy, cada vez hay más gente en la... En la movida, ¿no? Sí, sí, eh. Cada vez hay más peñitas. Vale, voy a... Sí, tío, vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a vender unos cuantos platos. Es que necesito pasta. Necesito pasta por todos los lados. Y supongo que me irán dando más recetas, además, conforme... De hecho, bueno, lo que voy a hacer es un repaso al... Un repaso por aquí. Vale, investiga la torre. Pregúntale a Elvis sobre... Ah, mira a Elvis. Le tenemos que preguntar sobre la ballena. Vale. Pero esta es la del... Sí, ¿no? Dice, invierte en la caverna. Vale, eso ya lo hemos hecho. Un pedido de marina. Dice, para ajuste... No puedo con todo. Pescado entero, tío. No sé. Y este quiere bebés acuáticos. Es que aquí la gente, tío, quiere cosas muy raras. La verdad. No doy abasto, ¿eh? Con esta peña. A cocinas. Vale. El problema es... Yo, por ejemplo... ¿Ves? Rayido raja. Yo no tengo esta mierda, tío. Cualquier langosta. Uf, langosta hervida. Claro, como hemos tenido que dar a la biblioteca esa mierda... Pues... No podemos hacer otras. Vale, tío. Me interesa hacer el laputín de pescado esta, ¿eh? Pero, como Dios, pilla el aragán. Vale 80. Vale muchísimo, tío. Uy, mira la preparación. Es... Es largo de cojones, ¿eh? Preparar el laputín. Claro, es que una laputín... Entendéis, ¿no? Sabéis. Seguro que aquí hay mucha gente que sabe laputinas. Vale, vicar. Clicky, clicky. Clicky. Y freír. Vale, perfecto. Eso ha sido... Las papas. Hemos lavado las patatas. Las patatas siempre vienen bien ponerlas en agua. Se hacen mejor. Vale, esa es mi recomendación. Cuando peléis la patata... Ponerlas un poquito en agua. Para que quite el... Tiene un nombre, tío. No sé cómo se llama. Pero bueno. Se quita la... La esta. No me acuerdo cómo se llama. Y se hacen mejor. La verdad. Eso es mi recomendación, ¿vale? Uh, obtener salsa espesa. A ver, esa es salsa espesa, amigo. No te digo más. Salsa espesa. Yo ahí lo dejo. Qué putísimo eso. A ver. Almidón. Eso es, el almidón. Gracias. Vale, pues hemos hecho este platito de putísima madre. Que además... No, este no es. Claro. Uy, este encima está más caro, este. Vale, vamos a hacer un pescadete al vapor, ¿eh? Creo que lo vamos a hacer. Sí. Sí, sí. Vamos a hacer pescadete al vapor. Va a hacer cuatro. Porque puedo. Y ya está. Pero lo vamos a hacer porque puedo. Se hace rapidito. Hay que picar y para adelante. Dale. Dale por aquí, dale por allá. Perfecto. Vamos a freírlo. Casi frito entero ahí a saco. Pillamos. Ah, que es el condimento además. Vale, le damos el pescado. Por favor. Quitamos las espinas. Todo eso, ya sabéis. Es un coñazo el pescado. Por eso mismo no como tanto pescado. Es un coñazo hacerlo, tío. No es tan pensado para comerse. La verdad. Los peces. Mucho que nos quieran hacer. Creo que sí. Los peces están pensados para los aguarios. Uf. Me salió perfect. Sí. Vale. ¿Quién ganó los headsets? Mañana lo fumado. O sea, mañana el sábado. La noche del sábado lo sorteamos. Lo he dicho al principio del streaming. La noche del sábado lo sorteamos. Vale. Quiero hacerme unos cuatro tacos. Venga. ¿Hacemos cuatro tacos de bacalao? A mí parece que sí. Sí. Vamos a hacer cuatro taquitos de bacalao. Y para adelante. Vamos a picar. Clicky. 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 ¿Vale? Un poquito. Se fría un poquito solo el pescado. Y ahora el pan. Nada. Se le da un cortecito. ¿Ves? Pequeño cortecito. CR7. Cortecito. Y se fría un poquito el panecito. Para que quede de puta madre así. Tostadito para los tacos. Vale. Vale. Ya estaría. Pues vamos a salir. Y vamos a ponerlos a la venta. Mira cómo me sigue Firulais. Vale. Vamos a poner por aquí. Entonces a la venta. La aleta moradita al vapor. Para adelante. Los taquitos. Ponemos todo. Hacemos un all in. 100 chaval. La putín. Joder. Es que tú verás. Vale. Los cinco. Los cinco. No me preocupes. Y deos de pescado. Para adelante. Es que todo esto hay que hacerlo. Tío. Tenemos que. Tenemos que sacar pasta por todos los lados. Así que vamos a hacerlo por aquí. Perfecto. Y pescado el vapor. Cuatro. ¡Hala! Y lo dejamos aquí haciéndose. Tranquilamente. Vale. Esto se irá vendiendo. El pescado no. De momento el pescado lo dejo porque. Terminaremos cocinándolo. ¿Sabes? Todas las piezas me vienen bien. El pescado no. Había algo para la misión. Había algo de pescado entero. ¿Puedo sacarlo? Pero no sé lo que. Deos de pescado. Ya, pero es que no sé lo que es cada cosa, tío. Vale. Voy a sacar todo. Un momento. ¿Había algo que era pescado entero? Putín de pescado especial. Pescado al vapor. Chiporroteo. Pasteles. No, no. Sí. Tengo que dar dos pescados entero. Pero no. Pero es que no es. Son peces. Debe de ser alguna puta receta. Que no sé. ¿Sabes? Porque le he dado peces y me ha dicho. Pero... Esto no es lo que te he pedido. Y yo, bueno, por nada. Carajámoslo un montón. Los dibujillos, tío. No sé si es un plato. Es que como las traducciones no están del todo bien. Algunas pequeñas cositas que no están bien. ¿Sabes? Pues no te podría decir. Pero bueno. Eh, 170. Vale. Tenemos que comprar un montón de... Dáselos al vapor. Que le dé... Bueno. Podemos hacer más platos, eh. Vale. Pues voy a hacer un momento una cosa. Y va a ser ir al baño. Porque... Mi cuerpo así lo dicta. ¿Vale? Así que... Pongo por aquí... Os pongo unos anuncios. Y ahora vengo. ¿Vale? Voy a dejar el juego... Tirando. O sea, si lo estáis viendo. ¿Vale? Y así se venden los platos. Hay que venderlos. Venga. Es que me estaba doliendo la tripa. Un poquillo. ¿Me pide al boquerón? ¿Me pide al Andrés? Ojalá, tío. Ahora vengo. No. Gracias por ver el video 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 Pongamos la alarma para... Imagínate tener que despertarte A las 6 de la mañana, no me apetece ni en un videojuego Macho Ni en videojuego me apetece despertarme a las 6 de la mañana O sea, me sabe mal, me angustia, la verdad Pero bueno, también me angustia el hombre este que lleva el jersey Y ese jersey es el jersey ese... Viejo uno, viejo uno, viejo uno, viejo uno el jersey... Vale, entonces, misiones, 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 a ver, vamos a leer un poquito Ah, vale, vamos a ir a lo de la historia, sí Bueno, bueno, lo de investigar la roca también, bueno, lo de investigar la roca también Con lo del monstruo, que es investigar la torre y preguntarle a Elvis, vale Y los bebés acuáticos, que no tengo ni puta idea de qué es Y lo del pedido de marina Que es pescado entero, que no tengo ni puta idea tampoco Pero que no puedo hacer más por ello Vale, tenemos 563 de pasta Igual me interesa Buscar en la tienda de electrónica Uh, ¿con otra esta señora? A esta señora no hemos hablado con ella ¿Estás estudiando los peces? Recuerda saludar a Larry Pintura de Dedos cuando lo veas ¿Larry Pintura de qué? Pintura de Dedos, ya la conocerás Es brillante y muy travieso Mola Es que hay que pillar a toda la gente Y hablar con... Ah, no, aquí había algo, ¿no? Y hablar con ellos No, no tengo código de Instangaming Que va, tío, que va Es que no me gusta mucho la política de Instangaming, la verdad Alarido inquietante Es un pez que grita, ¿qué sonido hace? Su grito es silencioso Entonces básicamente debo poner atención para escuchar a un pez Vaya, en verdad eres valiente Hay algunas conversaciones que están guapas, tío Algunas conversaciones que tienen su miga, la verdad Dice... Cacho con capucha Langosta hervida Jucos rincos Habla con Valery Vale Los de hablar están de puta madre Si solo tienes que hablar con ellos Vale, vamos a hacer un... A ver, a ver, a ver Dice habla con Valery Vale Pues ahora iremos A hablar con Valery ¿Aquí puedo entrar? No Vale, a ver dónde es hablar con Valery O quién es No tengo ni puta idea Hay varias peñitas por aquí A ver... Tío, ¿qué pasa? Vale, objetivo, objetivo, objetivo Supongo... Supongo... Ya, pero este es el de Marina Esto no es el... Esto no es Valery Pero bueno... A ver, ¿estará aquí o qué? Es que vete a saber dónde cojones está la gente, tío Ni idea, eh Saludos, colegas Hoy hablar de la gran devoradora poderosa Ese demonio puede devorarse tu armario completo ¡Completo! No, me refiero a la ropa del armario Se le comió un calcetín Lili Vaya, hace frío hoy, ¿cierto? Cuídate allá afuera Gracias De G2 he escuchado cosas turistas Sí, por eso Por eso No, pero a ver Distant Gaming tiene pinta Lo estuvimos hablando el otro día Distant Gaming no está en esa línea Tan hardcore ¿Sabes? Pero... G2... Madre mía Finito, la verdad Mira, Valery Ah, eres tú de nuevo ¿Quieres que te dé otro consejo? No toques el pendenciero diente de navaja Es el elegido oposición Rebotó sobre cinco géiseres Y no le pasó nada Si eso no prueba Que hubo intervención divina Que el creador me parta con un rayo Vale, ¿entonces qué? Ya está Vale, pero No me das dinero La misión, colega A lo mejor es que tengo que traerle uno O tocarlo En Eva lo estuvimos diciendo Es que todo esto lo hemos estado hablando Ayer Lo hablamos O sea, es que no han pasado ni 24 horas De que lo estuvimos hablando Que en Eva igual, tío Con la pasta que se están dejando Por todos los lados Suena un poco raro La verdad Tanta pasta ¿Sabes? En patrocinios y demás Pero bueno Vale, se supone que aquí Me tendría que dejar entrar Pero no sé por qué Ese Fer, ¿qué pasa? O sea, pero qué cojones, macho Nada, vamos Yo qué sé, tío Voy a pescar aquí de chill Hasta entonces Claro, tío O sea, que abre a las 3 Menudo crack Menudo puta figura, tío A las putísimas 3 Seguro que el juego no está basado en España No me extraería nada En Cádiz Vente pa' acá A la anguila Las anguilas Creo que no tengo ninguna receta Pa' ellas todavía Pero bueno Ahora hay que ir pillándolas Me gustaría que te explicasen mejor Donde pillan las recetas O de qué manera Una forma visual, ¿sabes? O quién te las da O por qué O por qué las obtienes Porque no Vale, una dejo Estos están bien Tampoco son gran cosa Uy ¿De qué va? Va de pesca Es Viniste aquí a Monglo Bay Y tú a Bueno, porque tu mujer En este caso Le gustaba mucho el tema de la pesca Y quería Que esta zona recobrase, ¿no? Su antiguo esplendor Y Bueno Ocurrió algo Tu pareja desapareció Y han pasado 3 años Y tú estás un poco retomando Esa idea inicial que tenía, ¿no? De De eso De dedicarse a Dedicarse a esta zona E intentar ganarte la vida Con el mar Y cocinando Y sobre todo Pues que Vea cada vez más gente ¿Sabes? A vivir aquí Así que eso es lo que hacemos Me pone el puerto aquí Como si No Me pone, tío Como si hubiese Aquí hay algo Ah, vale Es aquí donde tenemos que venir Vale, pues iremos Tío, lo que no sé Es si las Si las nasas estas Ya están para recoger La verdad Tengo dudas Pero bueno Como van a ser las Las tres en el juego Me va a dejar Pero sí, los vibes son Completamente de 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 animal Crossy Y de estar de igual Y todo eso Con respeto al monstruo de la bahía Casey decía que era una ballena Pero anduve en el agua Y no vi rastro alguno Eso no es una ballena Es el flagelo del Monglo Bay La ruina de los barcos Dicen que emergí por primera vez En una noche de verano Con sus fauces abiertas Iluminadas por la luna Sus ojos lúgubres y vigilantes A decir verdad Solo necesito el nombre de la especie El hábitat Vinéis a buscar datos científicos Al lugar menos indicado El visto lo cuenta rumores Querrás decir Datos de conocimiento popular Quiero decir chismes Y ya hablamos de eso ¿Recuerdas? Prácticamente destruir el pueblo Oye Si sé algunas cosas Como Que la ruina se estrelló Contra la torre La semana pasada ¿La torre? La formación rocosa Con forma de columna La roca pedestal Pedestal Y dejo un pedazo suyo ahí Ah Era el Lo brillante eso ¿Os acordáis? Que lo hemos visto antes Era lo brillante eso Era lo brillante Vale 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 Pues vamos a ir para allá Vamos a coger el El barco Y vamos a tirar para allá Pero primero Voy a ir a la tienda Tecnológica A comprar Ah mira Ahí está Shizuka Está Shizuka Vale Podemos pillar letreros de peces A ver Incrementa un 10% El precio de venta De todos los peces Me interesa Dice Detecta el movimiento De los peces Que pasan por debajo Y alrededor De tu arrastrero Joder Esto está guapo También el sonar Va a pescar más Vale Pues como tengo 500 Realmente Ah vale Me interesa El de las comidas Claro Dice Esta es la segunda Dependida Que tenemos disponible La instalaré Fuera del emporio Ah o sea Que puedes poner varias Ya 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 Y esta es la tercera Vale Pues primero El incremento Si si Primero el incremento Vale Vale Además Los peces Que Ah Los peces Que llevas A la biblioteca No se Los peces Que llevas A la biblioteca No los estudia A ver si es que La gilipollas De la Eso ha pasado Lo siento mucho Pero La marina Es tonta Tío De verdad Me cago En mi puta madre O sea Le das un montón De peces Y no te los coge Solo te coge Hasta 10 Y hay que darle El resto Es que tío La madre Que la parió Fantástico Necesitaré Más espacio Vale Ya has cogido Todos Ves Eso es lo que pasa Que no te coge Todos Joder Menuda crack Macho Vale Y aquí Pues vas teniendo Los peces Si los veis Pues están por ahí Haciendo sus cosillas De peces Luego supongo Que lo ampliarán Esto es una referencia Estardio Valley Pero vamos De todas Todas Vale Ahora el resto Ya los podemos cocinar Ya los tenemos Investigados Y demás Si O sea Realmente Como Como este O sea Como esta zona Donde estamos Ahora mismo Existen Infinidad de pueblos Que son así Rollo Que la economía Del pueblo Ha desaparecido Y la gente Se ha ido A vivir Fuera Se ha ido A vivir A las grandes Ciudades Y demás Y aquí Ya no les Queda nada Y Tiene algo De vida En verano Pero olvídate Ya está Simple Sabes Pero si Así es Es curioso Cuanto menos Curioso Cuanto menos Vale Estoy viendo Cositas Que podamos Hacer No puedo cocinar Vengo Vale Pues vámonos A Este estaba Aquí Antes Este señor Cloud Lo siento No he tenido Tiempo El arroz De cangrejo Está bien No te preocupes En otra ocasión Cloud Me da muchísimo miedo No me te digo Vale Vámonos Vamos a pillar El socorro Vamos a pillar El socorro Tío El puto perro Macho Ahora Tengo que entrar aquí Pues que facebook Va a dejar de llamarse facebook Porque Porque no les interesa Que se llame facebook Por eso mismo Porque ya ha habido Muchas movidas Turbias Y ahora mismo Lo que les interesa Es exactamente eso Puedo pillar Directamente Un momento Ah no Tengo que acercarme Y darle a What Tío ¿En serio Voy a pillar Solo pulgas? Me cago En mi puta Calavera Vale Tío Algún Este ¿Cómo se llama? Tiene que pillar Camarones Y cosas así Langostas Yo lo estoy jugando en pc Yo lo estoy jugando en pc Pero está en el game pass Gratis También Langosta roja Con lo de meta Bueno yo que sé Habrán investigado Y habrán dicho Si meta queda guay Tío Ya va a llamarse Como la meta A ver Realmente no O sea La droga Se denomina meta Pero no es meta El nombre Pero sí Así es Quieres que te diga Ellos sabrán Sí, sí Ves lo haciendo Vale Es súper déchil este juego Es increíble Este Sí es verdad Que yo me lo noto Que a las horas A las que lo juego Y estando ya cansado Uff Sabes ¿no? Me mete buen Buen leñazo Mira Es eso lo que tenemos que pillar Pero Creo que es que cuando vas ¿Ves? Esa debe ser la torre El fish no mentía Puedo ver algo brillante Allá abajo Genial Vamos a pescar ¿Y hay que pillarlo pescando o qué? Vale Primero Vale Primero mi Mi nasa Pírala ¿No la pillo o qué? Estoy muy lejos Vaya por dios Igual sí que la pillamos Espérate Tío ¿La puedo pillar con la red? A lo mejor Así no Desde luego Es que justo he ido a aparcar Fatal Noche Ah vale Lo que suena es la propia Nasa Uy Bebes acuáticos Esto es lo que me pedía el otro El juego es un poco turra Para el que no lo juega ¿Tú crees Sergio? No sé tío No sé A mí es que estos juegos de chill También me gusta verlos Tío Minecraft Así más lejos O sea La base de Minecraft Es literalmente Ver una experiencia Súper tranquila ¿Sabes? O sea Entiendo que como Cada cosa Pues ahí a cada persona Que le mola más o menos Bicho marino marmota Parece una puta marmota Es verdad Qué fantasía O sea Sé que hay juegos Que a lo mejor Pueden ser más interesantes Y tal Pero no sé A mí es que Ya te digo O sea Igual que me gusta Pero si es verdad Que me quedo un poco sopi Pues me está Vale ¿Cómo cojones cojo eso tío? ¿Con la red? No Entonces no entiendo Igual tengo que ver La misión Porque igual te dice Que es pescando O a lo mejor Puedo tirarlo aquí No tiene sentido ¿No? Vale Vamos a ver La misión Dice Con River fuimos a la torre La misteriosa formación Petra que Elvis mencionó Así que es hora de pescar Quizá la ruina Haya dejado alguna pista Vale Entiendo que habrá Que pescar por aquí Vamos a pescar por aquí Por ejemplo Que aquí no hay peces Pero vale Si es eso Es eso Si es verdad que oye Puede ser que Aun siendo un juego lentito Pues uno te guste más que otro También te digo O sea Eso lo entiendo A mi me pasa Hay juegos que me gustan más que otros Tíos que no hay más Sean rápidos Lentos O como sea Este es mío ya Ven aquí Wangwa Wanga Sale un poco Suena un poco a A A esto De las islas ¿Sabes? Alguien de las islas Ahí es la wangwa Vamos boquillo Vamos a la wanga Vale pero por aquí No estoy pillando pistas Igual tengo que dar una vuelta Alrededor de De esta zona A ver si encontramos pistas Acerca de la movida A la wagua Claro Vale vamos a pillar Y vamos a Si porque de momento Tío O sea me da la sensación También de que este juego Si haces solo las misiones principales Como muchos otros Tardas nada En En pasártelo Pero que si a lo mejor Le metes Claro le metes fuerte flojo A intentar pillar todos los peces A hacer secundarias Y demás Pues ahí es donde realmente Vas a echar horas y horas ¿Sabes? Me da a mi esa sensación No sé Vale Mete por aquí un Sin nada La NASA Es que claro Si no llevan a la Claro si No voy a pillar nada Tengo que hacerme cebo Todo el rato Vale Dice de pescar Y pillar pistas Pero ¿Por dónde coño Cojo pistas aquí tío? No lo sé No lo sé tío No tengo ni idea La verdad Tengo ni idea Igual tengo que tirar La La red Por ahí Para pillar algo Venga Pilla a este cabrón Vale Otro bacalaíto A la guagua Jovistas Dale Ahí Sí La guagua Era un autobús ¿No? Son los autobuses Veo que rapidito Se pilla Todavía no sé Dónde coño Comprar mejores cañas Porque sé que Se va a poder Pillar una mejor caña De pescar seguro Se podía en Minecraft O sea Se podía en Pokémon Se tiene que poder aquí Por cierto Bueno lo he dicho antes Pero El domingo O el lunes Vemos Vale Hacemos Mira Hacemos un streaming Season Claro Hacemos un streaming Donde Donde veamos Los juegos del mes ¿Vale? Donde veamos Los juegos del mes Y lo que va Y lo que se va a venir Y las cosillas Y demás Que podemos jugar Este mes Y repasaremos Hay cosas No hay muchas No es un mes muy potente Pero hay algunas cositas Muy interesantes Así que Eso haremos Tío Sigo pensando Sigo pensando Que eso lo tengo que pillar O sea Que eso que brilla Tenemos que pillarlo Se ha pillado Ah O sea Con la red no Pero con la caña Sí Vale tío Perfecto Sí El forza Es uno de ellos Sí Y el Geteado Amiga Sí Le estoy entendiendo Le estoy Le estoy entendiendo El truco A esto de pescar Veamos Rosado Ceroso Tiene que ser una parte De la ruina Hay que enseñarse La marina En el acuario Seguro podrá decirnos Algo más Vale tío Joder tío Vaya broma Vaya puta broma Tío O sea Lo siento mucho Me parece una jodida Broma Lo que acaba de pasarnos O sea Lo siento Pero de todas Todas Tío Me parece la mayor broma Del mundo O sea Rollo He tirado la red Y con la red No lo he pillado Y era No Es que tienes que tirar la caña Vaya coño O sea Es que o te lo dejas muy claro O si no No sé Me parece Voy a ver una cosa ¿Vale? Sé que desde aquí puedo pillarlo Pero si yo tiro la red Y hago así Hay oportunidad perdida Vale Una langostita Dos langostas De hecho Bueno me va a venir de puta madre Porque tenemos que ir a A ver a A marina Que es la de la biblioteca O sea La de la biblioteca Siempre digo la biblioteca La del acuario Y así le damos Nuevas especies Que hemos pillado Para que las investigue Y nos cuente Un poquito ¿Vale? Y así Subamos de nivel Lo que es la zona Necesitamos pasta Tengo que cocinar Tenemos solo 63 Conchas Que digo Esta gente ¿Vale? O sea la gente Que vive aquí Y demás O sea Su sistema económico Se basa en conchas No sé No sé si me entendéis ¿Vale? ¿No veis? ¿No veis que hay un problema? En tener un puto sistema Basado en conchas O soy el único Que ve que hay un problema Vale Vamos a tirar por aquí Que puedo pillar Un montón de ellos De hecho Mira Vamos a hacer De una pasada Vamos a hacer todos O sea Creo que está bastante mal ¿No? La movida Mira Bebes acuáticos Anda Y un bicho parino Marmota También Pilla todos Pilla todos O sea Pilla todo Todo ¿Vale? Y ahora volvemos Piensa en los pequeñines Nada Aquí de momento Se coge todo Habrá algún momento Donde diga Uy este es muy pequeño Hay que dejarle Se pueden dejar Pero Mientras tanto De hecho aquí Voy a tirar Otra caña más Y voy a hacer Placa Piqui 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 Y piqui Aquí había una Aquí en España Había una campaña Hace unos años Supongo que seguirá Bueno no O sea No sigue ya Porque era una campaña De Era una campaña De esto De Lo diré En la tele y todo Pues en la tele Era campaña Vaya Y se llamaba Era Tenía una canción Y era Pes que llinen No gracias Hay que dejarlo Crecer Mira una aleta morada Y sigue Hace igual 20-25 años No es coño Tú verás Qué fantasía Pequenines no gracias Una fuente de conocimientos hoy Un oráculo Vale pilla Estos los conocemos ya Eso es un clásico Clici Pequenines no gracias Seguro que está por ahí El Seguro 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 Que está el anuncio Por Youtube Seguro O sea Pero de todas Todas Vamos No me estrellaría nada Hugo Sí Bastante Hugo De hecho Le hacen referencia En la canción De aquí no hay quien viva ¿En serio? ¿No coño? Vientre blanco Muy bien Bastante racista Eso Pasas con los Y el resto de vientres ¿Qué pasa? ¿Qué tan difícil es de manejar el control? No es muy difícil Lo que sí es verdad Que el arrastre de la Lo he mencionado antes Pero vamos El arrastre de la esta Deja un poquito que desear De la red ¿Sabes? Es un poco Chusky Un poquito chusky Sí que es Por lo demás Está muy bien Pero Es lo que peor se nota ¿Sabes? Pero el control está guay Está guay O sea las mecánicas que tienen Son simplitas Pero Pero bien Bien Sobre todo las de cocina Molan los minijuegos Estos que son muy Que son tonterías Realmente Pero están Pero se ajustan Se ajustan igual Sin Tampoco ser la última locura La verdad Pero Está bien Está bien Ya os digo Eh Marina A ver A ver No os voy a engañar Marina me tiene Hasta la polla O sea Con eso de que es funcionaria Marina me tiene Hasta los cojones Ah mira Se está ahí Igual no la había visto Puede ser Lo siento Marina Te pido perdón El Sí Pasa enlace Es del 83 La campaña Vale Lo vemos GD He encontrado el vídeo Te lo paso Poti también tenías el vídeo Lo vemos Esto hay que verlo Espérate Lo vemos Lo vemos Lo pongo tío De 1983 De tu año Madre mía Yo he pasado Por favor No no Pero yo cuando vi el anuncio Hay otro más moderno Yo creo Que decía eso Pero no Era solo la música Ah Que son varios ¿Ves? Igual sí que llega Somos los pequeñines Recuérdalo bien Aún somos pequeños Déjanos crecer Pequeñines no gracias Es lo que debes decir Para que todo el mundo Lo pueda saber Mira aquí hay otro Gracias Debes dejarlos crecer Tío El de aquí parece una copia Del típico Anuncio de los 70 Estadounidense Ya Yo tampoco lo recuerdo así No era de dibujos Era algo así Este 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 parece copia Aunque sí Vamos a poner este Recuerdas este Es flipante Como Saber casi el 100% Que este hombre Está ya muerto Es lo mismo que decían antes Es increíble Dejaron crecer Tienen derecho ¿Recuerdas esto? Dejaron crecer Tienen derecho Me cago en Dios Te lo hice riendo Ahí sonriendo Dejaron crecer Hostia Te tienen derecho Te tienen derechos Hostia Tienen derecho Cojones A ver Tío Pezqueñines Tienen que salir más O sea Yo no recuerdo Que fuese así El anuncio Yo también te digo Que es que hace mucho tiempo 1985 Es que hace mucho tiempo Tío ¿Puede? El pez que aún es pequeño Tiene que crecer Es un práctico Pezqueñines No debes comer Pezqueñines No, gracias Pezqueñines Yo, gracias Para que pueda crecer Y me hagas rendir Vale, ya tienes un problema psicológico Pues yo pensaba que Homenaje a los originales Pues yo pensaba que sí que era otro Tío Pero es que claro Hace tanto tiempo Que igual no me acuerdo de nada ¿Sabes? Vaya fantasía Tú juegas a Germán ¿Este hombre sigue vivo? Madre, el amor hermoso Hay que dejarlo crecer Pon vídeos de Dross Tengo otra cosa que hacer Bueno, sigamos jugando Curioso, ¿eh? Pequeñines No, gracias Hay que dejarlo crecer Vale, vamos a Vamos a darle aquí a tu tía Paca Vale, unos cuantos especímenes Para investigar Dale Vaya Sí que me ayudaste con eso Bien hecho, Paulao Me has investigado todos Porque es que ya no me fío De esta chavala, tío Lo siento mucho Pero Vale, sí Ahora sí Marina ¿Qué piensas de esto? Y le enseñé a Paulao La polla No, Paulao Por favor No Marina ¿Tú qué sabes de la mar? Le dice ¿Sabes? ¿Esto es pulpo Calamar Y Marina No Mojándose los ojos En 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 Lo que va siendo Uranio ¿Sabes? En Cicuta Cuando la amiga de Belén Se enamora del hijo del vecino Belén le dice que es menor Entonces su amiga Le pide el DNI Y ve que Belén Tenía razón Y entonces Belén Se pone a cantar Pequeñines Fascinante Es una parte del gran monstruo Pero bueno Pero bueno Esta conversación No va bien, tío Esta conversación no va bien De verdad O sea, justo digo yo esto Y es Pues es una parte del gran monstruo Esto que estás viendo Claro O sea, es típica conversación Que tendría yo Que atemorizó a los marines Que atemorizó a la chavalita Durante tanto tiempo Claro ¿Ese es otro Z? Lo ponemos Autoconducto tal Sí, Camil ¿Cuál monstruo? No es así Pero basta ya, tío Por favor Basta ya, tío Es piel de ballena No, es prepucia Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento Tenía que hacerlo Lo siento, tío Es que me la ha dejado Como votando O sea, me ha hecho una liup Qué gran plante Cómo no voy a hacer este mate A dos manos La madre que me parió Realmente pertenezco A una ballena Percebe Pero está mezclada Con piedra caliza Y alambre de acero Pobrecita Ese vídeo es el que recuerdo Cuida Tiene que verlo A ver Este es el que recuerdo Grande esa gente Este sí es el puto El puto anuncio Este sí es Este es mucho más para hombres Además Ya veréis por qué Este sí Este lo recuerdo Este es el de televisivo La otra es una puta mierda Para niños pequeños Este es el que El de Peces comiéndose a peces Madre mía ¿Hay algo acaso más varonil que esto? Nada No existe Ya verás Lo ven, ¿no? Es este Solo los animales comen pezqueñines Solo los animales comen pezqueñines No hace la cancioncilla Pero mira, mira, mira Mira este momento Pezqueñines Respeta Pezqueñines Estrellas mínimas Dios Qué edición de vídeo Es increíble Era otra época, tío Estos son altos recursos No lo entenderíais Pezqueñines No Pezqueñines Pescado de hoy Y de mañana Eso es Y las voces Uh Y esta La de que dice Y de mañana Es Mónica De Friends Aquí dice Pescado de hoy Y de mañana Y de mañana Así es Hostia, es verdad Creo, es verdad Sí, luego estaba el de Sacatum Quebetum Quepum Quesubun Pero ese no era Ese era de De la esta De Eso era de No sé qué marca Sí, sí, sí De la tún Claro O calvo O algo así Guau, chaval, tío Increíble Increíble Anuncio Disculpa Una ballena Per ¿Qué? Ballena percebe Son muy raras de ver Normalmente suelen ser dóciles Y tienen patrones de migración inusuales Se alimentan del bacalot del Atlántico Una especie muy común Muy común en la bahía Se esconden en fisuras en el lecho cuando se sienten amenazadas Pero nunca he oído que atacar a barcos Debe estar aterrada Oh, maldita Solo bromeaba Debe haber una caleta cerca Un refugio donde la ballena se sienta a salvo Algún lugar con piedra caliza rosa Que probablemente sea inaccesible desde la superficie Espero que eso te ayude ¿Vamos a acabar buceando? Porque yo ya este juego me espero cualquier cosa La verdad Vale, mi idea es cocinar un poco, eh Ha sido tío Mi idea es cocinar un poquito Porque nos va a venir bien Ah, por aquí no ¿What? A ver, ¿alguna misión? ¡Hostia! El... El chavalito este Todo Oye, gracias... ¿Langosta? Ya está una langosta al vapor ¿Y si no te gusta? Pero que pa' este teníamos una... Se ha debido de... Teníamos la misión de los bebés esos Se ha debido de ir a la mierda La misión esa Se ha debido de ir a tomar por culo La de los bebés Langosta Bebés acuáticos Ah, mira, ha vuelto la misión Vale Para Haru Sí Bebés acuáticos ¿Percebes? ¿No eran bebés acuáticos? Tío, ¿no ponían bebés acuáticos? ¿Os acordáis que ponían bebés acuáticos? Ponían bebés acuáticos, ¿verdad? Le voy a dar uno Tío, cabrón Tío... Tío... La puta traducción Vale Vale, pero... Es lo típico que te vuelves gilipollas Le cambian los nombres como si... Ah, suda polla ¿Sabes? Vete tú a saber si... Bueno Yo ya no me fío nada de esto Vale Vamos a cocinar Vamos a cocinar Y a hacer algunas cosillas y demás De hecho, si podemos hacerle una langosta No sé qué Y claro, es tonto el Haru ¿Sabes? Es tonto No, me hacen langostas al vapor 500 pavos el plato Una langosta de puta madre Recién pillada Del mar Que eso es O sea ¿Cómo se dice? Capri de 10 No te digo más Capricho de los dioses Se ha jodido El puto pajas Se las sabe todas ¿Sabes? Aquí nuestro colega Míralo Langosta hervida Hervidita ¿Quién era quien quería langosta hervida? Vamos a hacer dos Vamos a hacer... No, ¿qué coño? Vamos a hacer tres Si es que... Si es que no Un momento Voy a ver qué otras... A ver si hay alguna receta nueva Vale, voy a hacer dos Sí, voy a hacer dos Que no nos pueda la codicia ¿Cuarenta solo? Bueno Joder, me comí una langosta ahora Pero como mi puta madre Y me hacía una paja Mientras me la como Pero como Dios Lo siento mucho, tío Es que están ricas ¿Cómo está la langosta, tío? ¿Cómo está la langosta, tío? Está increíble La verdad Y mira que... De nuevo, ¿eh? No soy de marisco ni nada Pero la langosta, tío Qué absurdo, tío Y pensar que es un ser Que se alimenta Prácticamente de mierda ¿Sabes? Es increíble Es una de esas cosas, ¿no? Que te ofrece la vida Tan graciosas Pero sí Es verdad, tío Qué pinta de juegazo Está muy guapo, Cipri A mí me está gustando mucho, tío Es muy entretenido Vale, este plato se paga más caro Un 31% Joder, está bien Vamos a hacer... Sí, pescado al vapor Vamos a hacer varios Vamos a hacer cuatro pescados al vapor A tomar por culo Hay que pescar O sea, hay que pescar Hay que cocinar Porque cocinando también Nos salen nuevas recetas Dale Clicky 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 Mira que lo visual A mí el tema de los voxeles Cuando lo vi en su día O sea, no me parecía feo Pero tampoco me gustaba Está bastante bien Sobre todo a nivel de animaciones Me he tirado un poco para atrás No está mal No lo siento mal ¿Sabes? En serio Lo acepto Pero me da la sensación De que si la misma persona Que ha hecho las interfaces Pero igual me equivoco Y es la misma Si la misma persona Que ha hecho las interfaces Hiciese un juego así En 2D O pintado ¿Sabes? O vamos O con esta misma estética Sería la polla O sea, pero la polla Imagínate No se puede hacer una cosa Porque tiene pinta De que la persona Que ha hecho lo de las interfaces Y los dibujos Y demás Es increíble Increíble Turis estaba bien también Estaba más bonito Sí, el voxel Tenía otra cosita Yo también Sí, es verdad que Era distinto Era distinto No voy a ir a parar Mmm Vale Creo que realmente Es una putada Que no podemos hacer este plato Eh Vale Vamos a seguir haciendo platos De estos Claro Sí, sí Así los mejoramos Y también lo vendemos Claro Si no de qué Que necesito la pasta Así que Además ahora nos dan más dinero Por lo que vendamos 10% más Vamos a comprar la mejora esa Ahí tenía receta de pescado entero ¿No lo necesitas? Sí, pero No la puedo O sea, no la tengo Es rollo Voy a poder cocinarlo Pero no lo tengo O sea, rollo Lo tengo que Alguien me la tiene que dar O aprender ¿Sabes? ¿Dónde es? No sé dónde es el pescado entero Ah, este es el pescado entero Me cago en mi puta madre Tengo que leer bien las cosas, tío Porque soy un imbécil O sea, este es el pescado entero Ok Vale ¿A quién cojones le teníamos que dar el pescado entero? Esa es mi pregunta Era también al Haru Es que el Haru me está pidiendo todo el rato cosas Es posible, no sé Ya no me acuerdo Sé que teníamos que a alguien Pero es que, claro Esas misiones también se van a la puta Lo acabas de hacer, tío Increíble, tío Pido perdón Clicky 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 Vamos a freír Hostia, hasta el final Hasta el final Vamos real Horneamos El horneo es lo más fácil de todo, tío Es increíble Vale Eh... De acuerdo Cualquier cangrejo Arroz de cangrejo ¿Cuentan las langostas? ¿Cuentan? No, no cuentan Claro, si no podría hacerlo Pues muy mal, eh Vale, vamos a hacer más fish and chip Dos Carbo Vale, con sal a carbonero Vamos a hacer un par de ellos Venga Si los vendemos A picar Clicky Clicky Pues no me acuerdo a quién había que dárselo La verdad Joder, mira Otro hasta el final Perfecto Obtener papitas Ay, es como pica Tío, me están empezando a salir mocos, eh No sé si Por vuestra parte Por vuestra zona Pasa Pero parece ser que ahora hay como un virus Pululando en el ambiente Por aquí, por donde yo vivo Y hay peña Hay peña que... Nada, son un poco de... De mocos Sobre todo ¿Sabes? Como refriadillo Pero bueno Vale, este también tenemos que hacer Si es que... Tengo que hacer de todos Así que parate Venga Lavar Perfecto Venga Y al hornete Perfecto Nueva receta Ha puesto abajo a la derecha Nueva receta Es que sale muy... Mira, sale muy... Sin que te des cuenta Oh, pez volador Hay que hacerlo Esto nos lo pedirán Hostia Los costes son la mitad de la receta No tiene sentido Pero bueno Hay que hacerlo, tío Vale, vale, vale Vale, nueva receta Vale, guay, guay, guay O sea, solo de cocinar Aprendemos a cocinar Aquí donde vivo está todo Pues... Pues sí, muchachos Pues así va la movida Así va la movida Yo por aquí ya te digo Justo estaba hablando con Patri Y me ha dicho Creo que me estoy poniendo un poco mala Y yo, amiga Lo que te estás poniendo Es lo que tenemos más o menos Todo el mundo Hemos pillado como un virus, tío Que es medio resfriado Y para dónde Con moquetes Y para... Y a aguantar Aquí como unos campeones Todavía no ha venido Ni el frío, tío Pero... Pero ya no se ha cazado A freír Esparragos Clicky Perfectísimo Vale, un poquito de eso Que nos viene muy, pero que muy bien Vale, suficiente Voy a ver Un momento En misiones Si tenía por ahí Alguien que me pediese No parece Vale Ah, bueno, claro Pero es que aquí tampoco Pillamos a todos, ¿no? Ya, lo del monstruo Lo del que tal Vale Pues sabiendo que... O sea, que me pedía El... Ah, bueno, ya Ya sé lo que me pedía Una langosta El pajas No se la sabe el cabrón Vale Vamos a vender cosillas Y... Eh... ¿Aleta morada al vapor? Las dos A tomar por culo ¿Pescado al vapor? Los cuatro Me da igual El pescado entero lo podría... Bueno, venga Vendo uno de pescado entero Me quedo el otro Eh... Uno de langosta Joder Los platos Si te digo una cosa Igual que los personajes En... En voxel No me convence Tengo que decirte Que si veis los platos En las máquinas vendedoras Son preciosos, tío O sea, es que tienen Buena pinta y todo Para comer ¿Sabes? ¿Lo veis? Es que están muy guapos O sea, ya te digo Y realmente los escenarios Y cosillas así Se ven muy, muy Pero que muy bien Hostia, este quiere dormir Así que vamos a dormir Vale, vamos a dormir Hasta por la tarde Yo creo Está reventado el bobre Está paulao Está... Pongamos la alarma Para, pues, las 3 de la tarde No me queda otra Hostia, las 3 de la tarde ¿Qué digo? Si son las 5 Que va a dormir 18 horas Casi el puto loco Bueno, que más Más Que va a dormir 22 horas La madre que me parió 22 horas ha dormido Bueno, pongamos que está descansando ¿Vale? 22 horas ha dormido El hippie colgado Que te va a dar algo 22 horas Eh, Casper Como mamá solía decir Para hacer buenos amigos Debe llenar sus estómagos Si tú lo que eres Es un puto listo Hola, señor Fisher Solo quería darle la gracia Para encargarse De la basura flotante Prometo que te ayudará A pulir tus habilidades De peja con red Y apuesto que también Otras caparazones adicionales Ah, encuentras pasta Entre la basura Eso está guay Bueno No era esta señora La que quería Pescado al vapor Pescado al vapor Pescado al vapor Esto es pescado entero Y esto es langosta hervidita Eh, por aquí estaba el A ver ¿Dónde está el Uy, que me llevo mi perro ¿Dónde está el Haru? Aquí A ver, tú pajas Langosta al vapor ¿Es langosta al vapor Lo que tengo? Es hervida No es al vapor O sí Ah, sí, vale Joder Que no hay una puta Que sea igual que O sea Que no hay un nombre Que te piden Que sea igual que el Vale, tío Vale, por si acaso La cantidad de gente Que no lo dará Porque se pensara Que no, es Que sí, que vale Sí, te iba a preguntar algo ¿Cómo terminaste Al mando de la tienda? Es la empresa familiar Y me encanta la tecnología Me parece una lección obvia Entonces ¿Tu sueño no fue Siempre gestionar un negocio? Ah, no Hay muchas cosas Que tengo planeadas La lista es interminable ¿Cuánto tiempo tienes? Piensas las tres mejores Que no le den más langostas Al hijo de la gran puta Este, hombre Que valen un dineral Va a estar regalando langostas Que es increíble Luchador turquesa Pez volador frito Elbis sabe de un... Uh, vamos a... Vale, vamos a hablar con Elbis No sé si es Elbis O Elbis O... Elbis es el de la tienda ¿Vale? Es el de... Es el de los rumores El puto loco este Elbis ¿Cuál dirías Que es la criatura Menos aterradora del mar? El bicho marino Marmota Es bastante introvertido Es un tipo de camarón pequeño Que sigue diligente Esa rutina diaria Si me preguntas a mí Diré que es demasiado trabajador ¿Para qué necesitará Tantas algas? Vale, pez actualizado Nos han actualizado un pez Ok Al vapor Los colocaste todos Ya, eso también Eso también, ¿verdad? Vale, pues... Bien, 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 bien Emporio tecnológico Vale, tengo 570 Realmente tendría que comprar más La máquina expendedora O sea, la... Más máquinas aún ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice el pavo Ah, no, me llevo el sonar Uno Y me llevo otra máquina Vamos a poner las tres Ya, ya que estamos Es siempre un placer Ah, se pone fuera Ahí, puedes vender aquí los platos Igual vale más pasta Ponerlos aquí Eh... Medusa de campana También pone otro nombre Vale 104 Que me interesa más vender la medusa Que... Que... 104 monedas La medusa solo Sin cocinar ni nada La madre que me parió Vale, vale, ok Ok, ok, ok Ok, tío, ok Vale, igual esta señora No sé, ¿eh? Ah, no Esta es mar y tierra ¿Que cuál es mar y tierra? Pues ni idea La verdad No tengo ni puta idea Ni idea ¿Cuál es ese? ¿Ves? Aquí se ha vendido ya todo lo que tenía, ¿no? Sí Pero bueno Vale, tenemos que ir a pescar más Sí Sí, tenemos que ir a pescar más Y hacer las otras misiones Pero eso Llevamos cuatro horitas hoy, tío Vamos a parar Este juego hay que tomárselo muy de chill ¿Vale? ¿Cómo mejoras el pueblo? Pues haciendo misiones Y invirtiendo en En algunos sitios Y avanzando Entiendo que la historia Y sobre todo En añadir ¿Cómo se dice esto? En añadir peces al acuario En eso sí que se Así es como le metes Guardar existente Confirmar Vale Cuatro horitas jugadas Perfecto Está bien Está bien Yo creo que en un par de directos más No lo vamos a pasar Vale, pues lo vamos a dejar por aquí ¿Os parece? Vamos a dejarlo por aquí Porque llevamos cuatro horitas de streaming No son muchas Sabéis que con otros juegos Me estoy tirando mucho más Vamos, estoy haciendo más horas del tirón O terminando a las cinco O a las seis Pero es que estoy terminando muy cansado, tío Últimamente O sea, estos días Me está metiendo un viaje Que flipas Y hoy me he echado la siesta y todo, ¿eh? Pero vamos Me he echado un poco de siesta Pero qué va, tío O sea, tengo las piernas súper cansadas Entrenado hoy Y estoy reventado Estoy reventado Además es que este juego Como es tan de chill Me mete así con ¿Sabes? Como una sensacióncilla De querer quedarme frito La verdad Así que ya mañana Mañana tengo cena Con unos colegas Y compadre y tal Así que De haber streaming Será súper tarde